One Piece Tengo todas las habilidades de los animes Intercambia a Robin al principio 81, 100 Zorro novelas ligeras Si puedes ayudarnos puedes suscribirte a Nusn'tro Patreon Nos motivará a seguir subiendo novelas diariamente de todo corazón Muchas gracias 81 C ¿Cuál es tu propósito al buscar a Aaron y su pandilla? Kensuke tragó un bocado de saliva Estoy aquí para destruirlos Nuestro jefe prometió ayudar a Nami y enviarme a destruir a Aaron y su pandilla Anilu caminó hacia adelante Nami Kensuke pareció entender algo Ya conoces a Nami En ese caso, no puedo dejarte morir Quizás no sepas que esos hombres pez son 10 veces más fuertes que los humanos por naturaleza Voltean las casas y hacen que la tierra se resquebraje Es no es un monstruo que los humanos puedan vencer en absoluto 10 veces Anilu se burló, incluso cuando nunca había cultivado habilidades físicas en Esquislan Su condición física era mucho más alta que la de la gente común Además, la particularidad de Thunderfruid determina que una vez que tome la iniciativa de hacer ejercicio Naturalmente hará un progreso extraordinario Como Anilu le enseñó a usar rayos para estimular las células musculares La técnica corporal actual de Anilu es muy superior a la de él mismo en el período de Skisland Para decirlo sin rodeos, si no usaba la habilidad de la fruta Anilu podría resolver su pasado con una mano Sin mencionar que también dominaba el color armado dominante Olvídalo, lo encontraré yo mismo Anilu sacudió la cabeza y cerró los ojos El enorme y delicado color dominante de ver y oír se desarrolló instantáneamente Cubriendo rápidamente toda la isla Desde bestias feroces y bestias gigantes hasta pequeños insectos y hormigas Todos los sonidos se reflejaron en su mente como imágenes de rayos X Lo encontré, una fría sonrisa apareció en los labios de Anilu ¿Qué? Kensuke todavía no entiende y de repente hay una luz brillante frente a él Anilu desapareció frente a él en un relámpago Fantasma, fantasma El sombrero de molino de viento de Kensuke estaba asustado Cuando había visto el movimiento elemental natural como un fantasma Y estuvo extremadamente asustado por un tiempo Pero cuando me calmo y pienso en ello Tal vez he conocido al legendario gran hombre poderoso Ese hombre dijo que vino a ayudar a Nami a eliminar a Aaron y su pandilla Este tipo de personaje misterioso Tal vez sea realmente posible eliminar a Aaron y a ellos El pueblo realmente puede salvarse Kensuke apretó los puños Sintiendo que esta era una oportunidad Para reunir a todos y luchar contra Aaron y su pandilla Con este misterioso gran hombre Los peces se han vuelto cada vez más excesivos con los años Y si esto continúa, todos lo harán No podrás vivir, y si no lo logras, te convertirás en un benévolo Asustado jajaja Ven Comed Hermanos, comed un poco más Y cuando estéis llenos, tendréis fuerzas para conquistar la nueva aldea humana conmigo En Aaron Park, bajo un edificio de Texas de caoba estilo palacio Una nariz larga y puntiaguda de piel azul, dientes afilados y un tatuaje en forma de sol en el pecho Están sentados en una silla riendo A cada lado de él había un yohin con dos pelos de cúpula y labios que parecían peces cañón de hierro Frente a él hay decenas de pescadores de diferentes cienas Todos se reunieron en Aaron Park para un banquete Y cuando los aldeanos no podían darse el lujo de comer Los pescadores aquí todavía disfrutaban de la carne entera asada Haz clic Explosión Un relámpago cruzó el cielo como una serpiente blanca y sacudió el cielo con un rugido ¿Trueno? Alon frunció el ceño ¿Cómo podría haber un trueno en un día soleado? No es el clima extraño y cambiante de la gran ruta Jefe Aaron, jefe, será que hemos hecho demasiadas cosas malas Y ahora hay un dios para castigarnos Dijo un tonto yohin inarticulado por el miedo ¿Qué mierda? Alon arrojó la copa de vino sobre la cabeza de Lanham Fishman Encogió la cabeza y chocó contra su cabeza Te digo que escuches las historias de criaturas de bajo nivel como los humanos entre semana Donde hay algún dios Tan pronto como Alon terminó de hablar Un violento rayo cayó directamente a una velocidad invisible a simple vista Clic Retumbo Después de un fuerte golpe Los yohin miraron en estado de shock a un compañero yohin entre la multitud que había sido Electrizado hasta convertirse en carbón Ah, solo diré que hay un dios Dios nos está castigando Xiao Wu fue electrocutado El yohin gritó asustado Callarse la boca Alon resopló y dijo con expresión sombría Es solo una coincidencia Tuvo la mala suerte de que le cayera un rayo No hay ningún dios en este mundo Alon tiene razón Aunque la probabilidad de ser alcanzado por un rayo es muy baja Este tipo de cosas también pueden suceder Es simplemente accidental De pie junto a Aaron Con su cabello de cúpula gemela atado y vestido con un traje de karate de yohin Clovi habló solemnemente Sí sí Debe ser una coincidencia Tan pronto como habló Los peces se calmaron Y era obvio que Clovi todavía tenía algo de prestigio entre semana Derriba a Xiao Wu y entiérralo bien Aaron hizo un gesto con la mano y ordenó Originalmente, el buen humor del banquete de hoy fue arruinado por este incidente Sí Unos pocos pescadores recibieron la orden y subieron a cargar el cadáver de los cinco pequeños pescadores Inesperadamente, tan pronto como subí Unos cuantos rayos del grosor de un cubo volvieron a caer Hacer clic Varios de los hombres pez se convirtieron en cadáveres carbonizados y cayeron al suelo nuevamente Ah En ese momento, los peces estaban completamente aterrorizados y huyeron y evitaron en todas direcciones Gritando en estado de shock Me temo que el próximo en ser golpeado seré yo mismo Todo está en silencio para Lao Tzu ¿Quién diablos es? Ten el coraje de venir con Lao Tzu Alon aplastó a un niño Gyojin contra el suelo con un puñetazo Sorprendiendo a la audiencia, y luego miró a su alrededor Y bebió intensamente A estas alturas, si no sabía que fue un movimiento deliberado, entonces había estado en vano durante algunos años en el gran viaje, y debe haber sido hecho por alguna habilidad de la fruta del diablo Atrévete a matar descaradamente a su compañero frente a su Gyojin Aaron, este tipo debe estar buscando la muerte Jaja ¿Estás buscando a este dios? Un relámpago cegador brilló y, con una risa arrogante, un hombre extraño suspendido en el aire con las piernas cruzadas apareció sobre la piscina en Aaron Park Humano ¿De dónde vienen los humanos? Maldita sea, tú, humilde humano, mataste a nuestro compañero con movimientos siniestros, ¿verdad? Vete al infierno Cuando muchos hombres pez vieron la extraña apariencia de Anil, todos de repente se dieron cuenta y se apresuraron hacia adelante ferozmente uno por uno con la actitud de menospreciar a los humanos de raza inferior Espera, antes de que Alon pudiera terminar de hablar, sus hombres atacaron al hombre con un gancho en su espalda desnuda uno tras otro Jeje, descarga de un millón de voltios, Anilu miró a los ignorantes pescadores que lo rodeaban con una sonrisa burlona y dijo en voz baja Cici cici Retumbar Un relámpago cegador infinito brotó del cuerpo de Anilu y, en sólo un momento, atravesó a todos los hombres pez que lo atacaron Después de la explosión y la luz deslumbrante, los cadáveres carbonizados de los pescadores cayeron uno tras otro Y las únicas personas presentes fueron Alon y sus dos cuadros, Jiu Jiu y Koobi, que estaban vivos Bastardo ¿Quién eres? ¿Por qué atacar nuestro reino Aaron? Aaron miró a Anilu con ojos sombríos, podía liberar truenos y relámpagos, y su cuerpo podía moverse a gran velocidad ¿Esta habilidad no será? Recordó en su mente una figura que ahora lo hacía temblar, imposible, yo soy Dios Anilu sonrió con las comisuras de la boca y miró en broma a los últimos tres pescadores Ha pasado mucho tiempo desde que renuncié ¿Qué estás bromeando, matando a tantos de mis amigos, maldito amigo? Quiero que pagues Aaron sacó su gran espada dentada Ha pasado mucho tiempo desde que jugué ese juego, el nuevo mundo al que iré en el futuro será de chicos dominantes Ya que el jefe no está ahí Entonces voy a jugar por última vez Hace mucho tiempo Anilu apartó el palo dorado, curvó las comisuras de la boca y dijo Para que puedas sentir la desesperación y el resplandor de Dios, no me esconderé ni esquivaré Cinco minutos, te doy cinco minutos, te dejaré atacar, no haré ningún movimiento, pero, Anilu volvió a jugar el juego de los dioses después de mucho tiempo En cinco minutos, todos van a morir Sus palabras fueron frías y penetrantes, como una espada acilada que atravesó los corazones de Alon y los demás, haciéndolos respirar Se hizo el silencio en la habitación, como desconcertado por las palabras de Anilu Es simplemente una simple raza humana, una raza inferior y de bajo nivel, y se atreven a decir esas cosas, y se atreven a decir palabras locas El guiojín de labios grandes se sacó una ampolla de la boca y atacó a Anilu Mírame matarte Aini estaba tranquilo en el camino y no hizo ningún movimiento mientras miraba las ampollas que atacaban rápidamente Auge Como si golpeara el aire, la ampolla voló a través del cuerpo de Anilu con un rayo hasta golpear la pared de Aaron Park ¿Qué? ¿Cómo podría no ser efectivo? Juniro estupefactual y leso Anilu Déjame venir Cárate Fishman Send me what's up Ja Krovi tomó una postura, rápidamente dio un paso adelante y golpeó a Anilu contra el pecho ¿Cómo puede ser esto? El guiojín más serio también se sorprendió y observó con incredulidad cómo su mano pasaba por el pecho de Anilu, sin causar ningún daño a la otra parte Es realmente natural Alon, que llevaba una espada dentada, se había hundido hasta el fondo en ese momento Cuando vio el movimiento de Anilu similar al del simio amarillo que lo había capturado, tuvo un presentimiento No esperaba que este hombre tuviera una habilidad natural realmente rara ¿Eh? ¿Todavía tienes algún conocimiento? El simple hombre pez también sabe sobre la naturaleza Anilu miró a Aaron con interés, ya que sabes que tengo una habilidad natural, también debes saber que tú, que no dominas las armas, el color dominante no podrá hacerme el más mínimo daño y aún así resistirás hasta el final Si vienes y respondes una pregunta de este dios, podría hacer tu muerte más fácil No seas demasiado arrogante Humanidad Los dos hombres pez todavía estaban atacando a Anilu, y todo tipo de movimientos de poder lo atravesaron, haciendo movimientos inútiles Almeja Tilde Anilu bostezó y dijo adormilado Aún quedan dos minutos ¿Quién diablos eres tú? Los colmillos de Alon crujieron, pero aún así no se atrevió a actuar precipitadamente, ¿por qué tienes que ir contra nuestros malvados piratas dragón? No parece que ofendamos a personajes como tú, ¿verdad? Hace unos días, atrapamos a una ladrona de cabello naranja robando algo y nos dijo que había visto a Alon de Coco a West Village y que había un tesoro marino legendario La fruta del diablo, y nuestro jefe estaba muy interesado en esto Cosa, así que me pidió que la recogiera, ¿qué te parece? Si puedes dar esa fruta del diablo obedientemente, te dejaré vivir, Anilu dijo a medias con sinceridad Pelo naranja, Nami Alon apretó los puños, pero no esperaba que fuera esta mujer bastarda quien los traicionara Incluso había visto la fruta del diablo en su colección Era un tesoro que había obtenido accidentalmente en el gran viaje, e incluso sus compañeros Gyojin de confianza no lo sabían El rostro de Alon estaba inseguro, lo pensó y dijo Entonces tienes que prometerme y jurar aquí Una vez que consigas la fruta del diablo, déjanos vivir ¿Crees que todavía estás calificado para ofrecerme condiciones? Los ojos de Anilu se volvieron cada vez más fríos y sonrió Recordatorio amistoso, todavía queda un minuto Los dos hombres pez frente a ella estaban exhaustos y colapsaron en el suelo, jadeando e incapaces de moverse Esperar Te prometo que Voy a conseguirte la fruta del diablo, espera un minuto Aunque Alon es un talento, todavía tiene conocimiento y sabe que su propio grupo de personas, que no son dominantes, definitivamente no podrán derrotar a este hombre natural sospechoso de truenos y relámpagos, sin importar lo que diga Solo puede apostar Ir Anilu recuperó su rostro Después de un rato, Alon salió del edificio rojo estilo palacio, sostuvo una caja amarilla en sus brazos, se la entregó a Anilu y dijo con voz profunda Esta es la antigua fruta del diablo de línea animal que he atesorado en el gran viaje durante muchos años, diré Wolfruit ¿Especias antiguas? Anilu abrió la caja y vio una pizca de sorpresa en sus ojos cuando vio la fruta cubierta con patrones extraños, pero no esperaba que Aaron, este tipo, todavía recolectara tipos antiguos y raros de frutas del diablo, no es de extrañar que no quisiera Comí durante tantos años y se mostró reacio a venderlos, la cosa te ha sido entregada, ahora puedes irte Alon susurró humillado, las personas son más débiles que la fuerza y, para salvar su vida, tiene que inclinar la cabeza ante los seres humanos que siempre ha despreciado Sí Las cosas están en mis manos y puedo despedirte Una sonrisa malvada apareció en el rostro de Anilu No se habla de crédito Tan pronto como las pupilas de Alon se encogieron, quiso volver corriendo, pero tan pronto como se movió, todo su cuerpo se congeló en su lugar y un sonido sonó en sus oídos que lo hizo sentir como si hubiera caído al abismo Disculpe, los villanos no necesitan ser acreditados como malos Veinte millones de voltios Rachel Cici Al igual que mil pájaros cantando al mismo tiempo, una palma dominante cubierta de truenos y relámpagos atravesó instantáneamente el cuerpo de Aaron Uf Rastros de sangre de pescado rojo brotaron de la boca de Alon, miró la mano que le atravesó el pecho con dificultad y preguntó ¿Quién eres? No mereces saber el nombre a te Dios Cepillar Anilu estrechó su mano derecha manchada de sangre y un relámpago brilló, usando el voltaje para vaporizar la sangre Se dijo Este truco que me enseñó el jefe es bastante útil No se la idea extraña que se le ocurrió allí, y él mismo no tiene una fruta del trueno, auge El cadáver de Aaron cayó al suelo con un fuerte golpe, con los ojos bien abiertos y no podía verlo Aaron Todo sucedió tan rápido que los dos cuadros de Gyojin no tuvieron tiempo de reaccionar, y Aaron fue asesinado por Anilu, quien miró fijamente el cadáver de Aaron y gritó con tristeza La sanción de Dios Estallido Se produjeron dos fuertes estallidos Anilu volvió a solidificar sus palmas cubiertas de truenos, miró a los dos cuadros de Gyojin que habían caído en cadáveres carbonizados y murmuró Ya que estás tan triste, baja para acompañarlo Oh, no Anilu se dio unas palmaditas en la cabeza y accidentalmente se levantó para jugar, y el jefe obviamente se dijo a sí mismo que debía ir y regresar rápidamente También hay una guarida naval criminal, que parece llamarse la décima sexta rama de la armada ¿Es hora de acelerar? Multiplicar Sosteniendo la caja en una mano y el arma dorada en la otra, Anilu se convirtió en un rayo y se dirigió hacia la guarida del coronel Maus Dije, Kensuke, ¿existe realmente un hombre fuerte muy poderoso para lidiar con Alon y su pandilla? Afuera de la puerta de Aaron Park, un grupo de aldeanos armados con tenedores, palos, cuchillos y hachas se reunieron con el guardia Kensuke Uno de los ancianos apretó el arpón con sus manos marchitas y preguntó preocupado ¿Es realmente posible que los humanos golpeen a los pescadores? No te preocupes Tío Nami le pidió ayuda a ese hombre fuerte, y debemos confiar en ella Incluso si realmente no funciona, solo podemos luchar, la opresión de los pescadores sobre nosotros se ha vuelto cada vez mayor Serio a lo largo de los años, y si continuamos así, solo tendremos un callejón sin salida Es mejor intentarlo Dijo Kensuke con expresión firme mientras sostenía un cuchillo Creo en Nami Ella no hará cosas sin sentido y no permitirá que una persona inocente muera en vano No Kigao fue el primero en dar un paso adelante y abrir las puertas de Aaron Park No seas impulsivo Ten cuidado No Kijai Kensuke rápidamente fue a tirar de ella, miró la situación en Aaron Park e inesperadamente se quedó paralizado en su lugar Es Los aldeanos vinieron a inspeccionar y quedaron atónitos El otrora glamoroso Aaron Park ahora está hecho jirones por todas partes, el humo negro se eleva hacia el cielo y hay todo tipo de cadáveres carbonizados de Gyojin tirados por ahí, y el aire se llena con el olor a pescado asado, y el cadáver de Aaron tiene un gran agujero en su pecho, que cae en el lugar más visible, Mar de China Oriental, 10 kilómetros al norte del restaurante marino original, en una zona marítima Debido al abismo sin fondo de maravillas naturales causado por la batalla entre Angret y Aukeye, Tetsuo, el propietario del restaurante Sea, tuvo que trasladar todo el restaurante Batilla aquí El grupo de Angre y los de sombrero de paja navegaron juntos a este lugar En ese momento se estaba representando una farsa sobre los proverbios del arca Luffy ha estado gritando desde que se enteró de la ciudad natal de Nami y ha estado haciendo mucho ruido hasta ahora Nami ¿Por qué no me lo dices? ¿Qué clase de Aaron se atreve a tratar a tu ciudad natal así? Si lo supiera, definitivamente lo derrotaría Luffy parece enojado Usopp también se rió con arrogancia a un lado Así es Nami, ¿no es un pez un Gyojin? ¿Qué tienen de asombroso los peces fuera del agua? Mira a mi capitán Usopp eliminarlos a todos Señor Nariz larga, el hombre pez no es un pez común y corriente Robin jugó al ajedrez con Anglia y le explicó amablemente Son diez veces más fuertes que los humanos comunes y pueden levantar la casa incluso si están fuera del agua Eh El rostro de Usopp se puso pálido y sus piernas temblaron ¡Qué pez tan desagradable! Ja, ja ¿Diez veces? Zoro dijo con un poco de entusiasmo No sé si podré cortar algunos cuchillos Chicos, Nami miró a sus compañeros con emoción e impotencia Está bien, Angle, le pedí al señor Anilu que me ayude Pero gracias por su amabilidad, se lo prometo, nunca le ocultaré nada Usted en el futuro ¡Shhhhhh! Luffy todavía estaba un poco malhumorado y Ángel dijo con una sonrisa Luffy, parece que todavía tienes que volverte más fuerte Si ni siquiera puedes creer plenamente en tu fuerza, no podrás ser el rey de los piratas Eso es porque Nami no me lo dijo Que a Aaron, definitivamente puedo derrotarlo Dijo Luffy poco convencido Por supuesto que creo que puedes vencer a Aaron, pero definitivamente no será fácil Angle jugó con las piezas de ajedrez con las yemas de los dedos y dijo El gran viaje que realizarás en el futuro es peligroso Los cuatro emperadores, los generales, los siete mares marciales, el peligro abunda Solo con tu nivel actual de fuerza, no es suficiente En el futuro, habrá habrá más tipos que están mucho más allá de la fuerza de Aaron Si te encuentras con un enemigo como Aukeye, ¿realmente te atreves a garantizar que podrás derrotarlo desesperadamente en todo momento? ¿Realmente tienes la confianza para proteger a tus compañeros de todo tipo de enemigos aterradores? Ángel recordó las varias veces que los de sombrero de paja fueron eliminados en el libro original, lo cual fue realmente peligroso Luchar contra la O'Sha, Luffy es suerte y trabajo duro, todo el equipo es aniquilado Afortunadamente hay suerte en la moderación de frutas, vencer a Luffy, Luffy simplemente tiene una vida sobregirada Sin mencionar la impotencia del oso, la impotencia del general y la aniquilación de la isla Chambordi A Angre en realidad le gusta Luffy, un tipo sencillo, por eso, no quiero verlo pelear por suerte y sobregirar su vida cada vez Este es el mundo real, no el One Piece en los cómics, y si el aura del protagonista de Jifei falla, y si no puede luchar contra él Por eso quería despertar a Luffy y dejarle tomar la iniciativa para volverse más fuerte conscientemente Compañero, las palabras de Angle golpearon el corazón de Luffy como una espada acilata La batalla de Angle con Aukeye y el incidente de Nami esta vez Se dio cuenta de que estaba lejos de ser lo suficientemente fuerte El chico estúpido que normalmente era muy engreído también se muestra solemne en este momento Luffy presionó su sombrero de paja y una sombra oscureció su rostro Se arrodilló, apoyó la cabeza en la cubierta y dijo seriamente Angle, no soy lo suficientemente fuerte, quiero convertirme en el rey de los piratas No es suficiente proteger a mi compañero, por favor enséñame a hacerlo Fortalecerse Luffy Exclamaron sus compañeros No esperaba que Luffy hiciera tal movimiento Al principio, quería zarpar hacia el nuevo mundo Hoy, Angle aterrizó una mancha solar en el tablero de ajedrez Ya que lo has dicho, me quedaré unos días más Pero no soy suficiente solo, conseguiré que otra persona te enseñe Sonrió y miró al chico del sombrero de paja frente a él ¿Oms? Luffy preguntó con curiosidad Él está viniendo Si, si, si Un relámpago brilló y Anilu apareció en la cubierta Sosteniendo la caja que contenía la fruta del diablo y sonrió Jefe, he vuelto El trueno se convirtió en humano Los de sombrero de paja observaron en estado de shock Como Anilu se transformaba de un rayo a una forma humana Angliel señaló a Anilu y dijo Ese es él Luego le dijo a Anilu Está bien volver, guiaré a Luffy para que desarrolle la habilidad de la fruta Anilu, puedes enseñarles un uso dominante básico Depende de ellos cuánto pueden aprender Esta es también la gracia de tu tutoría para Aze Así es ¿Cómo van las cosas en la aldea de Nami? Aaron y su banda fueron aniquilados Y yo hundí al coronel Rat y la 16 brigada de la armada en el mar Anilu sonrió Es el yohin llamado Aji Lo encontré en el camino de regreso Debido a sus órdenes El jefe lo dejó ir y le dijo que regresara a su ciudad natal MMM Angli asintió Aji de hecho recibió instrucciones especiales de él Este tipo es el benefactor de Ray Lake De hecho, su naturaleza no es mala Y no ha dañado a Anilu en la comunicación con Nami Así que después de que Nami estuvo de acuerdo Le pidió a Anilu que lo dejara ir Después de todo, cuando vayan a la isla Chambord en el futuro Es posible que también le pidan ayuda a Ray Lake Y la mala relación es demasiado rígida ¿En serio? ¿Realmente cayó la pandilla de Aaron? La aldea se ha salvado En el rostro de Nami Pan ya estaba empapado de lágrimas Relajación, alegría y alivio Todo tipo de sentimientos surgieron a la vez Gracias, gracias Las lágrimas de Nami cayeron como gotas de lluvia Y siguió agradeciendo a Anilu y Angle La única mujer, la hermana mayor Robin Se acercó a ella y tocó reconfortantemente la cabeza de Nami No, gracias Como dije, somos amigos Angliel abrió la caja en la mano de Yang Además, ya recibí el regalo de agradecimiento Eso es todo Ahora estoy oficialmente comenzando a enseñarte En tres días, zarparemos hacia el mar de China Oriental Oh! La gran ruta, Marín Fando Cuartel General de la Armada La luminosa y espaciosa sala de conferencias Se llenó de una atmósfera solemne en ese momento Había un total de seis personas sentadas en la escena Y debajo de ellas había cinco personas Incluido el vicealmirante Flying Skirrell Del Cuartel General de la Armada Burning Mountain, Dauberman, Ghost Spider y Stoloberry Sentado en la cima hay un hombre con un traje rojo oscuro Una gorra azul marino Guantes de cuero negro en las manos Y un patrón de rosa y espada en el escote expuesto Llevaba un abrigo con las palabras justicia impresas en la espalda Y miraba a todos con ojos serios Este hombre es el almirante Saredinu Del Cuartel General de la Armada Que acaba de regresar de una misión Y es conocido por su sangre de hierro y su despiadado El teniente general Dauberman Que tenía cuatro heridas en forma de X en el rostro Barba rizada y cabello castaño Miró fijamente al Akainu con el único ojo que le quedaba Y preguntó No sé por qué el almirante Akainu tiene tanta prisa Y nos pidió que fuéramos a la reunión desde varias ramas Todos ustedes conocen a estos tipos, ¿verdad? Sonó la voz profunda de Akainu Y un marinero inmediatamente dejó caer un micrófono de vídeo detrás de él Y en la pantalla gigante Apareció en la pantalla un hombre vestido con un abrigo negro y rojo Cabello negro y ojos negros También hay tres pequeñas imágenes debajo de este hombre Que son un hombre con un gancho en la espalda Una mujer de cabello negro y una belleza intelectual Y un hombre de expresión feroz que lleva un aro en la nariz No he visto al último tipo con un aro en la nariz Pero estas personas deberían ser la organización Moro Que ha tenido muchos problemas en el mar recientemente, ¿verdad? El teniente general Mole Que vestía corbata y peinaba el peinado de Moxican Reflexionó un momento y habló Tienes razón, son la llamada organización Moro Akainu dijo con indiferencia y solemnidad Durante el tiempo que el anciano no estuvo en el cuartel general de la marina Escuché que esta organización criminal en el mar está muy extendida Recientemente, el anciano recibió información sobre la destrucción de la 16 rama de la armada en el mar de China Oriental Miró alrededor de la habitación Se ha confirmado, se ha confirmado que es uno de los miembros de la organización Moro Y el dios del trueno Anilu ha hecho una buena acción Tan pronto como salió este comentario, hubo mucha discusión a continuación ¿Qué? ¿Destruiste una rama naval? Estos tipos están locos ¿Podría estar equivocado? Si la gente de la organización Moro no va al nuevo mundo ¿Qué están haciendo en ese país pobre en el mar de China Oriental? He escuchado durante mucho tiempo que la organización Moro no tiene ley Y que no tiene en cuenta a la armada ni al gobierno mundial en absoluto Y ahora se atreve a hacer tal cosa Todos los tenientes generales se sorprendieron con esta noticia La marina aún no ha enviado a ni a arrestar a estos tipos Y se atreven a tomar la iniciativa para provocar a la marina La majestad de la armada no permite provocaciones El tono indiferente de Acaín no tenía rastro de emoción La razón por la que el viejo te convocó es para erradicar por completo este grupo de basura en el mar ¿Eradicar la orden demoníaca? Todos estaban en shock Wosan vaciló y dijo Esta propuesta está aquí Pero almirante Acaínu, la organización Moro no es tan fácil de eliminar, ¿verdad? Escuché que incluso los generales faisanes son La condición de Kuzan ha terminado Simplemente está subestimando al enemigo Ha sido así desde antes, siempre ha sido indeciso, vacilante y no puede insistir en la rectitud en su corazón Y simplemente se lo hizo a sí mismo para terminar ¿Cómo esto? Redinu dijo con sangre fría y despiadada No es su tipo de armada la que se entrega al mal El diablo negro que hirió a Kuzan será aniquilado por el propio anciano Solo necesitas ayuda El almirante Acaínu tiene razón La araña fantasma de línea dura en el vicealmirante estuvo de acuerdo de inmediato y dijo En primer lugar, no estoy de acuerdo con la indulgencia del mariscal de los estados combatientes ¿Qué significa dejar que otras organizaciones se ocupen de molvo? Nuestra marina debería eliminar el mal Con nuestros cinco tenientes generales del cuartel general Más docenas de barcos navales de élite y el almirante Acaínu Que es incluso más poderoso que el almirante Feasant Será fácil destruir Mora Bueno, no hay nada malo con el frente Pero no es demasiado como un lamido de perro cuando dices que Acaínu es más fuerte que Feasant Ninguno de los tres generales principales ha competido en detalle ¿Cómo te atreves a decir que el general Acaínu es más fuerte que el general Feasant? El resto de los tenientes generales se quejaron silenciosamente en sus corazones Pero no fue fácil demostrarlo por la presencia de Acaínu Solo repitió Tiene sentido, reunir las fuerzas de todos los presentes definitivamente podrá erradicar a Moro Acaínu se levantó y preguntó a la multitud Entonces está decidido No hay objeciones, ¿verdad? No Está bien, pasa la orden de bajar e investigar el próximo destino de la organización Moro lo antes posible Este será su lugar de entierro Aplazamiento Acaínu salió con ojos sombríos, pensando en la actitud del cuartel general de la armada de ablandar e inclinarse ante la organización criminal Moro Trabajo la orden del mariscal Sengoku, y su corazón era como un volcán a punto de estallar, constantemente atrasado y cayendo magma No estaba de acuerdo con las ideas de Sengoku y, en su opinión, la inacción de la marina fue sin duda un compromiso con la organización Moro El compromiso de la marina con Moro equivale al compromiso del bien con el mal Esto es algo que Acaínu no permitirá que suceda de todos modos Todo mal debe ser erradicado La marina es una existencia absolutamente justa, y todos los payasos que alteran el orden y dañan la cara de la marina son resueltos por el viejo RRR, en unos momentos, el humo ya estaba saliendo de la mano derecha de Acaínu, y el magma rojo se estaba derramando Los marineros asustados que hacían guardia comenzaron a sudar frío ¿Era el magma el que simbolizaba la muerte? ¿Qué? Sakaski reunió a cinco vicealmirantes del cuartel general de la armada y una gran cantidad de soldados navales para prepararse para atacar a la organización Moro En la oficina del mariscal, Sengoku se sorprendió al escuchar la noticia que le informaron sus subordinados Debería haberlo pensado hace mucho tiempo, Sengoku frunció el ceño El personaje de Sakaski no tolerará la presencia de la organización Moro, y su comportamiento imprudente se debe a la destrucción de la décima sexta rama de la armada Los muchachos de Moro realmente hicieron tal cosa, sin embargo, según la información enviada por el chico Smoker Todavía es bueno ser arruinado por la escoria de la rama 16 Karl masticó un trozo de Shenbei y dijo Es una lástima que cada vez que el anciano regresaba al mar de China Oriental, patrocinaba la erradicación de los piratas, no me di cuenta de que este tipo de cosas estaban sucediendo dentro de nuestra marina Por desgracia, que esos aldeanos sufran, si no fuera por la relación hostil, el anciano realmente debería estar agradecido con el diablo negro Warling States recogió un montón de materiales en su mano, la noticia acaba de llegar, y Sakaski no debería saber que la rama 16 es en realidad un grupo de polillas de escoria Pero, Sengoku suspiró, incluso si lo supiera, habría tomado la misma decisión, después de todo, es Sakaski Un. Al viejo siempre le ha disgustado es niño Es demasiado radical para hacer las cosas, es una justicia completamente paranoica Karl resopló con frialdad y dijo Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Dile que pare No, desde que Sakaski comenzó a actuar, no importa si erradicas a la organización Moro de una sola vez Siempre serán el enemigo de la marina Un almirante, cinco vicealmirantes, una gran cantidad de soldados navales de élite Tal alineación está mucho más allá de las reglas de la orden de asesinato de demonios E incluso los cuatro piratas emperadores no pueden complacerla Sengoku analizó con calma Existe una gran posibilidad de destruir la organización Mora Barra baja debido al regreso del almirante Akainu El plan contra la organización Moro se desarrolló lentamente y el cuartel general de la armada cayó en una atmósfera tensa Por orden de Akainu Las agencias de inteligencia de la armada están trabajando a toda máquina Tratando de descubrir dónde está la organización Moro Y predecir con anticipación su próximo destino para llevar a cabo un plan de emboscada allí Y la figura central del plan, Anglie y su pandilla Navegación hacia la legendaria ciudad acuática de Ciudad de las Siete Aguas Ha pasado más de una semana desde que se despidieron de los de sombrero de paja Hace unos días, Anglie le contó de antemano sobre la idea de desarrollar frutas de goma en los libros originales de Luffy Y también les enseñó conocimientos básicos dominantes de Anilu, el enemigo natural de Luffy En opinión de Anglie, mientras practiquen diligentemente La fuerza general de los de sombrero de paja definitivamente será mucho más fuerte que la de ellos en el libro original En cuanto a si hacerlo cambiará la trama Anglie dijo que él rompió la trama hace mucho tiempo Entonces, ¿cómo puede haber alguna trama? Es más, no le importa en absoluto la trama original Solo quiere galopar libremente por el mar Él tiene sus aventuras, Luffy tiene las aventuras de Luffy Luffy es el protagonista de este mundo y Anglie él no girará en torno a él Eso sería demasiado aburrido Ayudar a Nam es porque está de buen humor Enseñarle a Luffy es apreciarlo Y por cierto, le devuelve la amabilidad a Ace Todo es como él quiere Ahora Anglie y su grupo han navegado hasta cierta zona marítima en la gran ruta lejos del agua Con la velocidad de los proverbios del arca, Anilu tardó solo tres días en regresar al gran viaje y acercarse mucho a su nuevo destino Entonces Anglie ordenó que bajaran el barco a la superficie del mar y lo movieron lentamente Todos en el barco estaban trabajando duro para cultivarse y también entendían cuán poderosos serían los enemigos que podrían enfrentar en el futuro De hecho, no es solo Luffy, después de ver la batalla entre Angret y Aukeye Incluso Robin y los demás sienten su debilidad, como organización enemiga del mundo, como socio del diablo negro Esta fuerza no es suficiente Desde que abandonaron el mar de China Oriental, todos se han estado cultivando con ira Y solo Anglie los mira fijamente aburrido y aturdido Robin se sentó tranquilamente en la cubierta, desarrollando su habilidad con las frutas y cultivando la dominancia de su color armado Bartolomeo también está cultivando el dominio del color armado Anilu todavía está cultivando el color armado dominante Anglie negó con la cabeza, parece que sus compañeros en el barco carecen de armamento y son dominantes Pensando en ello, todos están limitados por el conocimiento, mirando el país hijo de otras personas, el Amazonas Todos serán dominantes, eso es por la razón de cultivar desde la infancia La gente de otras regiones es congénita y solo lo ha compensado con trabajo duro Anglie retiró la mirada y emprendió el camino de regreso Su objetivo final es definitivamente ir al nuevo mundo, donde están atrincherados todo tipo de personas y fuerzas fuertes Ya sea el texto histórico que Robin está buscando o la malvada verdad Los recursos del nuevo mundo son mucho más ricos que la primera mitad del gran viaje El primer paso para conquistar el mundo es conquistar el nuevo mundo Y hay dos rutas hacia el nuevo mundo Primero, haz una solicitud al gobierno mundial y luego ve directamente a la tierra santa de María Alegría Que se encuentra en la cima del continente rojo, por lo que solo puedes abandonar el barco Aunque cuesta mucho dinero comprarlo Un barco, y la aplicación lleva mucho tiempo, pero es muy segura Segundo, el uso de resina de manglar de Archia en las islas Chambord permitirá recubrir el barco Para luego sumergirse a 10.000 metros de aquí, a través de un agujero gigante ubicado bajo el continente rojo A través de la ruta submarina de la isla Gyojin para llegar al nuevo mundo Pero es muy peligroso, solo el 30% de las personas llegan con éxito al nuevo mundo A partir de la isla de Man, solo se necesita mediodía para almacenar los registros Anglie no quería utilizar ninguno de estos métodos En primer lugar, es imposible que Anglie se postule al gobierno mundial Y su organización actual ha sido durante mucho tiempo una espina clavada en el gobierno mundial El gobierno mundial está ansioso por masticarlo y comérselo ¿Cómo puede aceptar la solicitud? En segundo lugar, Anglie inevitablemente irá a la isla Gyojin Pero no para llegar al nuevo mundo a través de la isla Gyojin Sino que debe controlar una de las tres armas antiguas, la estrella blanca Sea King No sé si otras armas antiguas pueden destruir el mundo Pero en lo que respecta a los reyes marinos gigantes de miles de metros de largo Controlados por Shiraos y en el libro original Mientras haya algunos más, se cree que pueden derrocar el continente Tierra Roja Qué cosa tan peligrosa, incluso si Anglie no la usa No puede dársela a otros, por supuesto que tiene que controlarla en sus manos En cuanto a cómo llegó Anglie al nuevo mundo, su ruta actual es La ciudad del agua, el triángulo del diablo, las islas Chambord, la isla Gyojin, la tierra santa de Marijoya Hay algunos CP9 acechando en la capital del agua, y no importa cuántos de ellos tengan Lo importante es que hay algunas frutas del diablo en el libro original, y Anglie seguramente las conseguirá Después de absorber esas pocas frutas, su fuerza definitivamente alcanzará un nivel superior El triángulo del diablo y las islas Chambord son viajes esenciales a la tierra santa de María Alegría Y ambos lugares también tienen lo que Anglie quiere, como quiere planificar Aquaman Planea llegar primero a las islas Chambord de acuerdo con la ruta Luego ir a la isla Fishman para obtener la estrella blanca Y luego regresar a las islas Chambord y cruzar Mer y Joya hacia el nuevo mundo Así es. Solicita un pero. Anglie tenía la intención de cruzar, cruzar, Mar, Lee, Joya y Joya directamente Para salvar a sus compañeros que fueron capturados por los draconianos como esclavos Fishman Fisher-Tiger pudo escalar el continente de la Tierra Roja con sus propias manos Y armar un gran escándalo en la tierra santa de Mer y Joya Con la particularidad de los proverbios del arca y la gran fuerza de su organización Anglie pudo saltar a través del continente Tierra Roja pisando las cabezas de los draconianos y las cinco estrellas viejas ¿No son sólo cinco cosas viejas, un imu y algunos generales? ¿Puedes apoyarme? Si puedes apoyarme, yo Mientras Campo Sólo come dos frutas del diablo Dibuja algunos últimos más Dado que se decidió que el objetivo final es convertirse en el rey del mundo El jefe supremo de Mer y Joy, imu, y esas cinco cosas viejas son sus mayores obstáculos Incluso si Angliel no es lo suficientemente fuerte ahora para lidiar completamente con las fuerzas combinadas del gobierno mundial y la marina No lo admitirá Pisemos tu cabeza y volemos al nuevo mundo No importa lo bueno que seas De todos modos, ya soy mentalmente victorioso Anglie pensó muy mal En el largo mar, un hombre con un sombrero con manchas blancas, una gabardina larga y gruesa y un cuchillo salvaje estaba sentado en un pequeño bote Miró el mar en calma, sin saber lo que estaba pensando Y en una caja al lado de este hombre, había tres frutas del diablo de diferentes cienas La dirección en la que se mueve es también el paraíso de la construcción naval, la ciudad del agua De camino a la ciudad de las siete aguas Con las manos en la nuca, Anglie yacía tranquilamente sobre la cabeza de la oveja demoníaca en la proa del barco Disfrutando de la ligera brisa marina con un ligero olor a sal y humedad Anilu se mantuvo alerta como siempre y no se relajó ni por un momento en cultivar el uso del color armado dominante Robin estaba preparando el almuerzo en la cocina Y con su habilidad flor y fruta activada, más de una docena de manos procesaban docenas de ingredientes al mismo tiempo Como si varios chefs estuvieran trabajando juntos para cocinar arroz Después de un largo periodo de formación, este elegante arqueólogo finalmente se ha convertido en un excelente cocinero Aunque no es tan profesional como un chef especial como Sanji, la comida cocinada por Robin no es mala Sin mencionar la deliciosa comida, en comparación con el hombre apestoso Anglie todavía prefiere comer la comida cocinada por Robin Bartolomeo estaba solo en cubierta, intentando ejercitar sus habilidades frutales Cambió la forma de la barrera, la encogió y comprimió Y vio si podía unir la barrera a la superficie de su cuerpo para formar una armadura de barrera Se puede decir que la defensa física de la fruta barrera es casi invencible Si Bartolomeo puede transformar con éxito la barrera en una armadura para proteger la superficie de su cuerpo Incluso si se encuentra con un enemigo que no puede ser derrotado El oponente no puede hacer nada con él y también mejora enormemente su propia movilidad y poder de ataque Esta idea fue propuesta originalmente por Anglie Bartolomeo se sorprendió cuando la escuchó Inmediatamente fui a practicar en esta área Ahora pudo cubrir tentativamente una parte de la barrera sobre un brazo Aunque Anglie no posee las diversas habilidades fructíferas de Bartolomeo Ha pasado de la era de la explosión de la información y su visión e ideas están más que por encima de ellas Sugerir algunas direcciones para el desarrollo de los frutos puede sorprender a sus socios Un pensamiento pasó por su mente mientras miraba a las personas que estaban trabajando duro para cultivarse Tal vez debería practicar como ellos Aunque el color armado dominante no me ayuda, sigue siendo muy útil ver y escuchar el color El aspecto de percepción es de hecho un defecto para mí ¿Por qué no le pides consejo a Anilu sobre el cultivo dominante de la vista y el oído? Anglie lo pensó por un momento y pensó que era factible La única forma en que puede percibirlo ahora es cuando usa la forma Spirit Slashing Nife Pero es imposible para Anglie mantener la origen solúteo No la suástica forma en cualquier momento y en cualquier lugar Incluso si puede mantener la forma de la esvástica y la luna cortante durante el día No puede mantenerla cuando duerme por la noche, ¿verdad? Si un día hablas con la señorita Robin, no podrás hacerlo sin quitarte la ropa Una sonrisa caballerosa colgaba de sus labios Dibujemos primero Anglie hizo clic en el panel del sistema, planeando usar la antigua fruta del diablo que Anilu le trajo antes Absorber las tres loterías y ver si puede obtener una poderosa habilidad de percepción Si puede, no necesita cultivar La capacidad dominante de ver y oír, si no la dibuja, irá a Anilu para pedirle consejo a Anilu sobre el uso de ver y oír Sistema Voy a dibujar lo último Cepillar Los ojos de Anglie se oscurecieron y su conciencia apareció en el espacio de la lotería perdido hace mucho tiempo Miró las paredes de un blanco puro que lo rodeaban, luego la enorme ruleta de todos los colores en el enrejado frente a él, y sonrió Es hora de volver a ser más fuerte con mucho gusto, sistema Empiece la lotería Triple sorteo Din Se está dibujando lo último, por favor, espera, sonó la mecánica y fría voz femenina Multiplica, las manos empezaron a temblar y la enorme rueda de la rifa empezó a girar rápidamente Las manos de la ruleta sacaron imágenes residuales en la cuadrícula, mareando a Anglie Maldita sea ¿Qué estás haciendo tan rápido? ¿Soy como alguien que puede hacer trampa? Se quejó Anglie con desdén Detener Al ver que no podía decir dónde se detendría el puntero, gritó casualmente Cicicí, unos diez segundos después del sonido del ángel, la velocidad de la rueda disminuyó gradualmente Anglie estuvo de muy buen humor por un tiempo, mirando fijamente la rueda de la ruleta, y el resultado estaba a punto de ser anunciado Las pintorescas y extrañas manos se frotaron contra las chispas y lentamente se detuvieron por inercia y, din El sorteo de ultimate fue exitoso Felicitaciones al anfitrión por realizar el movimiento definitivo Amaterasu Anglie acababa de escuchar el informe del sistema, y antes de que pudiera comprobarlo, la ruleta estaba girando de nuevo Comenzó la segunda lotería Detener Después de que la ruleta giró por un rato, Anglie volvió a gritar que se detuviera y decidió esperar hasta que se sortearan los tres sorteos antes de comprobar la captura Din Falló el sorteo final Por favor, sigan con el buen trabajo, el timbre frío del sistema era el mismo, y una cucharada de agua fría se derramó sobre la cabeza de Anglie Falla, gracias por tu patrocinio El ceño de Anglie se frunció, pero después de un momento se relajó, no es de extrañar que la lotería falle, después de todo, es imposible acertar al cien por ciento Adelante Anglie miró fijamente la ruleta que giraba por tercera vez y oró en silencio en su corazón No vuelvas a fallar, lo lograré dos veces después de tres veces Sankin, Buda, emperador de Jade Jesús, la tierra, bendiciones desde todos los ámbitos de la vida Detener Anglie miró nerviosamente como se detenía lentamente, sus manos rozaban un área deslumbrante de luz púrpura y finalmente se detenía en una rejilla negra profunda Din El sorteo final fue un éxito Felicitaciones al anfitrión por obtener lo último Habilidad anormal Rasomón El sorteo fue un éxito El rostro de Anglie estaba lleno de alegría, pero luego vino un estómago lleno de preguntas y Rasomón ¿Qué clase de truco es este? ¿Las habilidades defensivas del OKG, triple Rasomón? Olvídalo, solo echa un vistazo Anglie le abrió directamente la introducción de los dos últimos que acababa de extraer Definitivo Amaterasu izquierda del personaje Naruto Sasuke Uchiha Introducción del efecto El ninjutsu avanzado del clan Uchiha pertenece a una especie de técnica de pupila de rueda de escritura de kaleidoscopio Esta técnica se puede activar en el ojo izquierdo y, cuando se activa, la pupila encenderá una poderosa llama negra con un poderoso poder destructivo, y la llama negra no desaparecerá hasta que el objetivo se queme Es conocido como el ninjutsu más fuerte del sistema de fuego, el ataque físico más fuerte y un ninjutsu que es absolutamente imposible de esquivar, efectivamente, es Amaterasu en el OKG Sin embargo, Itachi, son dos pilares ¿Cuál es el ataque de fuego más fuerte, el ataque físico más fuerte y el ninjutsu que es absolutamente imposible de esquivar y, como todos sabemos, Amaterasu no puede quemar a la gente? Aunque la introducción es correcta, este fuego no se extinguirá hasta que el objetivo se queme y sea difícil de esquivar Pero hay demasiadas formas de defenderse a esta habilidad Por ejemplo, hay un dicho extraño en internet sobre la vida anterior de Anglie Llevabas un vestido y luego Amaterasu te golpeó, y si tiras este vestido en llamas, no habrá nada Aunque esto es sólo una afirmación divertida, es suficiente para demostrar que Amaterasu es de hecho un poco callina Algo es mejor que nada Es mejor que nada y podría tener un efecto inesperado en algún momento Angle deslizó el dedo hacia abajo e hizo clic en el siguiente máximo Ultimate Habilidad extraña, rasomón del personaje El perro salvaje del escritor Yunosuke Akutagawa Introducción del efecto Puede convertir el pelaje en una bestia negra, con una variedad de formas Puedes controlar a la bestia negra como quieras La bestia negra puede atravesar todo, incluso el espacio Una introducción tan breve hizo que las pupilas de Anglie se encogieran No esperaba que fuera esta habilidad También pensó que era el triple rasomón creado por la segunda generación de locaje No esperaba que fuera la habilidad alienígena de un anime de nicho Este es uno de los miembros de la mafia portuaria en Witter's Wild Dog La habilidad de Yunosuke Akutagawa, rasomón Esta habilidad puede manipular la ropa del cuerpo a voluntad Y de ella se extiende desde el cinturón de energía que puede atravesar todo como una telaraña Y también se le puede llamar una bestia negra Es un poco como el Katsuko de Kaneki en Tokio Meus, pero es mucho más poderoso que el Katsuko de Kaneki Apague el sistema Anglie abrió los ojos y sintió los dos nuevos poderes que había adquirido Amaterasu y rasomón, lo pensó por un momento, probemos con Amaterasu primero Anglie rápidamente transforma sus dos ojos en forma de caleidoscopio, con el ojo izquierdo en forma de pétalo y el ojo derecho en forma de guadaña Entonces mira al cielo Una gaviota volaba a mil metros de distancia y las líneas de sus plumas se reflejaban claramente en los ojos de Anglie Amaterasu Susurró Anglie La pupila de pétalos color sangre del ojo izquierdo giró rápidamente R Una llama negra se encendió en las alas de la gaviota de la nada Como una llama demoníaca del infierno, devorándolo A La gaviota gimió y cayó del cielo y, a los pocos segundos, se convirtió en un montón de cenizas y se esparció por el mar Eh está bien, Ángel se tocó la barbilla Aunque en broma se le llama el ninjutsu de los no muertos en el ocaje, también se debe a que hay demasiados trucos en el ocaje Se llaman el fuego por un tiempo y actúan como suplentes por un tiempo Si esta habilidad se usa bien en el mundo de los piratas, puede ser una habilidad poderosa Es solo que la cabeza está un poco torcida, originalmente quería quemar la cabeza de la gaviota, pero no esperaba que se quemara hasta las alas No es de extrañar que las personas que usaron Amaterasu en el ocaje no quemaran la cabeza del enemigo Incluso si morían, resultó que la precisión no fue suficiente Además del poder de Amaterasu, Angli descubrió que el mundo que veía era muy diferente de lo que había visto alguna vez Cada mota de polvo y polvo en el aire, mientras se concentre, podrá ver con claridad Nunca ha sentido el mundo tan claro, este es un par completo de ruedas de escritura de caleidoscopio, suspiró Angliel Ay, espera un minuto, un par de caleidoscopios completos Una idea surgió en la mente de Anglie, ya que tengo un par completo de ruedas de escritura de caleidoscopio ¿Puedo convocar a Susa Rinu? Es muy posible Susa Lune es la técnica de la tercera pupila del ojo de la rueda de escritura del caleidoscopio Conocida como Dios, que debe ser activada por ambos ojos y puede convocar gigantes que pueden destruir el mundo y destruir el mundo En el pasado, Angli sólo tenía un caleidoscopio, por supuesto, era imposible convocar ninguna rueda de Susa, pero ahora obtuvo un caleidoscopio amaterasu de ojo izquierdo, que puede usarse con la rueda de Susa Tan pronto como lo dijo, Ángel le meditó y se concentró, percibiendo cuidadosamente el poder de la pupila en sus ojos A medida que su espíritu se extendía, sintió que había dos enormes fuerzas pupilares malignas atrincheradas en sus ojos izquierdo y derecho Y si podía derretir estas dos fuerzas pupilares, era probable que ocurrieran algunos cambios inesperados Parece que agregué otro elemento a mi plan de cultivo Angliel sonrió en la comisura de su boca Cada persona con un ojo de chakra caleidoscopico invoca una forma diferente de Susawa Estaba esperando la combinación de los ojos de Obito y Sasuke, y la forma que Susawa convocaría sería ahí Prueba esto a continuación El corazón de Angliel se movió, y la gabardina negra en su cuerpo instantáneamente extendió dos tiras de tela negra desde su espalda Formando dos cabezas de bestias feroces en el aire, y luego las dos cabezas de bestias se transformaron en tiras de tela negras contra el casco del barco Sosteniéndolo, al igual que el Dr. Topus en Spider-Man, Angliel fue impulsada por las tiras de tela negras para saltar a la cubierta ¡Guau! ¡Angliel mayores! ¿Qué estás haciendo? Parece muy divertido Bartolomeo, que estaba ejercitando sus habilidades, gritó con curiosidad cuando vio a Angliel caer del cielo Cepillarlo Ángel se retractó de sus habilidades y la tira de tela negra se retrajo sobre su ropa Angliel aterrizó firmemente en la cubierta y dijo No es nada, es solo experimentar con algunas pequeñas habilidades Por cierto, ¿cómo se está desarrollando tu habilidad con las frutas? Según el consejo de los predecesores de Angliel, ahora he podido cubrir con éxito la barrera con un brazo Bartolomeo mostró los resultados de su cultivo y dijo Hacer una armadura para el brazo es el límite y puede ser difícil alcanzar la barrera que cubre todo el cuerpo Ya es un resultado muy bueno, sigan con el buen trabajo Angliel lo felicitó y continuó su camino hacia la cocina ¡Wow! ¡Definitivamente haré esfuerzos persistentes y trabajaré duro! Estuve a la altura de las expectativas de mis predecesores Bartolomeo lloró de emoción, y luego inmediatamente continuó concentrándose en cultivar sus habilidades ¡Ping pong! ¡Bang! ¡Bang! En la cocina, el sonido de un montón de utensilios de cocina crujientes chocando como notas musicales Una figura esbelta y hermosa estaba parada en ella, con las manos cruzadas, innumerables manitas blancas cocinando todo tipo de comida Angliel sonrió levemente, dio un paso adelante silenciosamente, extendió las manos desde detrás de su espalda para rodear con sus brazos la esbelta cintura de la hermosa mujer Apoyó su rostro contra sus suaves hombros y susurró Mi pequeño chef, ¿está lista la comida? Ah, Robin se sorprendió al principio e inconscientemente quiso contraatacar, pero cuando sintió la temperatura familiar de la persona en su espalda, instantáneamente dejó de moverse Había una sonrisa suave e impotente en su rostro, y su voz era un poco entrecortada por alguna razón Jefe y eres y otra vez Ven y juega conmigo, llama, por ellos, ¿qué debo hacer si lo veo? Uf Si lo ves, lo ves, Angre sonrió, ¿qué hace el jefe y todavía necesita informar como los hermanos menores? Mientras hablaba, Anglie abrazó a Robin con más fuerza Robin vio que Anglie no tenía intención de dejarlo ir, así que lo siguió y de todos modos eso no afectó su capacidad para cocinar Anglie le abrazó a Robin por un momento y de repente sintió que algo andaba mal Puso su rostro en el bonito rostro de Robin, lo palpó con cuidado y un calor anormal emanó de su cuerpo Robin, ¿por qué estás tan sexy? Exclamó Angre Si lo es Solo un poco, un resfriado leve, llama, no te preocupes, Robin jadeó No es un resfriado pequeño No cocines, tenemos que buscar un médico de inmediato Angre levantó a Robin, ella ya estaba débil y se quedó allí, Anglie se movió Robin parecía haber perdido todas sus fuerzas y cayó en el cuerpo de Anglie Brazos a la vez Robin envolvió sus manos alrededor del cuello de Anglie y sonrió con una leve sonrisa No te pongas nervioso Solo, estoy bien, ¿cómo puede estar bien? Anglie dijo con una cara sombría Es básicamente imposible que las personas en un sistema como el nuestro tengan enfermedades menores ¿Cómo podría ser? Podría ser De repente pareció recordar algo Parece haber rumores de insectos venenosos mortales en la isla que aterrizaron para enviar suministros antes Con un movimiento de su mano izquierda, Anglie levantó el cabello de Robin, y efectivamente Una herida venenosa de color púrpura apareció en la parte posterior de su cuello blanco Efectivamente, es un insecto venenoso Mipol La cara de Anglie instantáneamente se volvió extremadamente fea Este insecto venenoso era un producto peculiar de la isla en la que habían aterrizado la última vez Se rumorea que las personas picadas por el insecto venenoso de Mipol no vivirán más de 5 noches Y los lugareños también los conocen como insectos de 5 noches Una vez que la persona envenenada sufre un ataque, tendrá fiebre alta y debilidad durante el día Y la herida será extremadamente dolorosa Pero por la noche, inmediatamente volverá a la normalidad, y todas las bacterias tóxicas dejarán de moverse Por lo que la persona envenenada podrá vivir libremente y disfrutar de sus últimas 4 noches Y al día del quinto día morirá de veneno Y no hay cura Bastardo Sosteniendo a Robin, que estaba inconsciente y tenía una expresión de dolor Anglie no pudo evitar maldecir ¿Qué pasa? El mejor perro ¿Qué pasa? Los predecesores de Anglie Sintiendo que algo andaba mal, Anilu se convirtió en un rayo y apareció frente a Anglie Bartolomeo, que estaba fuera del barco, escuchó el sonido e inmediatamente corrió hacia él Es Anilu se sorprendió al ver la expresión de Robin en coma Es el insecto venenoso Mepol Anglie levantó a Robin y caminó rápidamente hacia la enfermería ¿Mepol? Podría ser el error de las 5 noches que se rumoreaba en la isla Carlo la última vez Dijo Anilu sorprendido ¿Cómo es eso? ¿No es eso una leyenda? Además, acabamos de ir a la isla a comprar algunos suministros necesarios ¿Cómo podría ser envenenada una mujer de vientre negro? Todo es mi culpa Anglia dijo con un poco de remordimiento Robin dijo que quería ver las ruinas del templo en la isla Carlo Y pensé que Robin no tenía nada de peligroso en ese tipo de lugar pequeño Así que fue Si hubiera sabido que esto iba a pasar No debería haberla dejado ir sola No se castigue, jefe Caminando hacia la puerta de la sala médica Anilu vio a Anglia sosteniendo a Robin con ambas manos y no podía liberar su mano Por lo que lo ayudó a girar el pomo de la puerta de la sala médica y dijo Han sucedido cosas, no importa cuánto culpes Lo más importante para nosotros ahora es encontrar una manera de tratar a la chica del vientre negro Tienes razón Ángel colocó suavemente a Robin en la cama médica La cubrió con una colcha y dijo Pase lo que pase, encontraré una manera de tratarla No creo que exista ninguna enfermedad terminal en este mundo que no pueda curarse Anglie Mayor, el agua está llegando Bartolomeo se apresuró a acercarse con una palangana de agua Estoy en problemas Anglie tomó la palangana y miró el pañuelo que había dentro Entendió que Bartolomeo quería usar el pañuelo mojado para ayudar a Robin a enfriarse y reducir el dolor Entonces Anglie dobló el pañuelo empapado sobre la frente de Robin e instruyó a Anilu Para salvar a Robin, un médico es indispensable Aunque somos fuertes, no sabemos nada de medicina Vas a controlar el arca proverbio si debes correr a la ciudad del agua lo antes posible ¿Dónde están? Vamos a encontrar un médico que pueda curar a Robin Sí El mejor perro Anilu asintió y se teletransportó a la cubierta en un rayo Después de presionar algunos botones, apareció un control esférico Inmediatamente liberó electricidad con todas sus fuerzas Y los diversos mecanismos de los proverbios del arca se pusieron en funcionamiento Y el fondo del barco abandonó lentamente el mar y voló a toda velocidad hacia la ciudad del agua Sintiendo que el modo de vuelo del barco había cambiado Anglie se volvió hacia Bartolomeo, que parecía preocupado Y le dijo En cuanto a Barto, ve a la biblioteca de la cabaña y busca pistas sobre el insecto venenoso Mepol Y ve si puedes encontrar una cura para Robin No dejes escapar ninguna pista Por la seguridad de Robin Senpai Me aseguraré de intentar encontrarla Bartolomeo respondió con una expresión solemne y corrió apresuradamente a la biblioteca Robin, mirando la espalda de Bartolomeo que desaparecía apresuradamente Anglie retiró la mirada para mirar a Robin Miró a Robin, que tenía fiebre alta y expresión dolorosa Y le tocó la mejilla Todos están trabajando muy duro para ti Estarás bien, créeme Pase lo que pase, te salvaré Es de noche Después de cinco horas El sol se puso silenciosamente y la luna llena Que estaba oscurecida por la luz del día Comenzó a liberar su brillo y las estrellas colgaban del cielo, titilando y parpadeando El arca Proverbios voló a gran velocidad en el frío cielo nocturno Los piratas que navegaban en el mar de abajo, algunos de los cuales vieron esta escena, se frotaron los ojos, pensando que estaban deslumbrados ¿Cómo podía el barco volar en el cielo? En ese momento, todavía faltaban 300 kilómetros para que Anglie y su llegada a la capital del agua En la sala médica de la cabina del barco Robyn, cuya expresión había sido dolorosa durante el día, se relajó lentamente a medida que caía la noche El espíritu de Anglie quedó en shock Tomó la pequeña mano de Robyn y la miró fijamente No pasó mucho tiempo antes de que Robyn retrocediera de una fiebre asombrosamente alta y abriera lentamente los ojos Miró a Anglie con cara de preocupación, sonrió y dijo Vos, estoy preocupada por ti, parece que ahora estoy bien ¿Cómo puede estar bien? Al ver a Robyn despertarse, Anglie no estaba feliz, pero su ceño se frunció aún más Durante el día, estaba inconsciente y tenía fiebre alta, la noche volvió a la normalidad Una combinación perfecta para los rumores sobre el insecto venenoso Mepole Destrozando su última esperanza de que Robyn simplemente padeciera una enfermedad común Anglie le contó a Robyn sobre el error Mepole Le sorprendió no saber siquiera cuando la habían envenenado Bichos venenosos Mepole Robyn se sentó en la cama del hospital y se tocó la cicatriz violeta en el cuello Me picó este insecto venenoso, debería ser el veneno que accidentalmente recibí cuando crucé el bosque primitivo Y cuando sentí una ligera picazón en el cuello, fue demasiado leve, así que no me importó Inesperadamente, jejeje Soy tan idiota Robyn se rió para sí mismo mientras hablaba Todavía te estás riendo Angliel golpeó ligeramente la cabeza de Robyn, este es un virus llamado enfermedad terminal No estás preocupado No te preocupes No hubo fluctuaciones en el tono gentil y tranquilo de Robyn ¿Por qué? ¿Realmente no le tienes miedo a la muerte? No tenía miedo, pero después de conocerte, le tuve miedo a la muerte El cabello negro desplegado de Robyn brillaba como el satén más fino, brillando bajo la luz brillante Ella se rió, hermosa e incomprensible Porque sé que no me dejarás morir, no te equivocas en absoluto Ángel de repente extendió las manos para sostener el bonito rostro de Robyn y se inclinó Después de un rato, Angliel soltó a Robyn, miró a Robyn, que estaba sonrojado, y dijo Realmente no puedo soportarlo Eres mía y no voy a dejar que tengas nada que hacer Ni siquiera la parca puede arrebatarte al diablo negro Barra baja Realmente lo eres Robyn inclinó la cabeza con timidez No tengo miedo de ser infectado por mí, ¿de qué tienes miedo? Como dice el refrán, cuando muere la flor de peonía, ser un fantasma también es romántico Angli arqueó las cejas y dijo con confianza Entrecerró los ojos y preguntó con una sonrisa Robyn, ¿qué tipo de lápiz labial llevas? Es tan dulce Yo, no, limpia el lápiz labial, dijo Robyn con una bonita mano cubriendo sus mejillas sonrojadas Oh! Eso significa que este dulce sabor es tuyo Angliel se rió ¿Dónde está la dulzura, jaja, cuando te mejores, debo probar lo suficiente? Bueno, que descanses bien Iré a ver qué tan lejos estamos de la capital de las siete aguas Angliel frotó la cabeza de Robyn y cerró la puerta Y salió Este idiota, la forma de consolar a la gente es tan torpe Robyn miró la escotilla cerrada de Angli y murmuró para sí mismo Angli salió de la cabina y subió a cubierta, donde el viento frío lo despertó un poco Sacudió la cabeza y reprimió el sentimiento ambiguo de hace un momento Debido a que Robyn padecía una enfermedad terminal que se decía que sólo vivía cuatro noches, para evitar que Robyn pensara tonterías, hizo ese movimiento, y parece que el efecto no es malo Todo lo que necesitas hacer es ir a Water City lo antes posible y encontrar un médico que pueda tratar a Robyn, si no lo encuentras, entonces aprovechará frenéticamente la energía de la fruta del diablo para extraer lo máximo Si no funciona una vez, será dos veces, y si no funciona dos veces, será tres veces Diez veces, cien veces Hay tantos tipos grandes en los cielos y en todos los mundos, siempre habrá un gran movimiento en las habilidades médicas, siempre que sea por Robyn, él hará lo que sea necesario Incluso si el mundo se ve sumido en el caos debido a esto, no es cuestión de dudarlo Una mirada fría brilló en los ojos de Anglie ¿Cómo te va, a qué distancia está de la capital de las siete aguas? Angliel caminó directamente hacia el lado de Anilu y preguntó Pronto, a esta velocidad, podremos llegar al amanecer a la capital de las siete aguas Anilu está transmitiendo energía según el centro de control de energía en una mano y el puntero de grabación se ve en la otra Está bien, gracias por tu arduo trabajo, debemos apresurarnos a ir a la capital de las siete aguas lo antes posible Todas las noches, Robyn correrá más peligro Angliel le dio una palmada en el hombro No hay problema, jefe, me encantaría decir eso, pero algo parece estar mal Anilu dijo impotente Vi y detecté un tornado que cubría un área muy amplia a dos kilómetros más adelante Si quieres llegar a tu destino lo antes posible, solo puedes tomar esta ruta, pero ahora tengo el control del arca Proverbios y no puedo salir de mis manos ¿Tornado? Los ojos de Angle son pequeños y miran hacia adelante Aparecieron dos pupilas de color sangre con patrones extraños, se giraron y sus miradas se estrecharon rápidamente En el aire, no muy lejos de ellos, varios enormes tornados cilíndricos giraban violentamente Con el impulso de destruir todo, el mar se convierte en un remolino de tsunami Déjalo en paz, perfecto Angliel pasó frente a él y una voz fría sonó Deja el resto, déjamelo a mí Me alivia escuchar tus palabras Los ojos de Anilu se iluminaron, presionó la consola de bola con ambas manos y disparó con todas sus fuerzas Cicici La deslumbrante corriente eléctrica continuó transmitiendo energía a todas las partes del casco del barco Y la velocidad de los proverbios del arca aumentó repentinamente de nuevo Cepillar El casco envuelto por la presión del viento avanzó rápidamente Anglie estaba de pie en la proa del barco, con el caleidoscopio color sangre en sus ojos sin rastro de emoción Mirando el enorme tornado a menos de un kilómetro de distancia frente a él, apuntando al objetivo Abrió su gran boca y una enorme columna de energía de fuego de trueno brotó instantáneamente Rugido tilde El rugido del dragón del trueno Un enorme y devastador cañón de energía de relámpagos y llamas atravesó el cielo nocturno Destruyendo las nubes oscuras en el camino y destruyendo el pilar del tornado con la velocidad de un rayo y un pedernal Y eso no es todo Angre continuó liberando el cañón de energía de su boca, barriéndolo, y la columna de trueno y fuego pasó Y todos los pilares del tornado fueron aniquilados El mar y el cielo de repente volvieron a la calma, uftil de Anglie exhaló y apagó las pequeñas llamas que quedaban en las comisuras de su boca Eso es todo, a toda velocidad, la capital de las siete aguas Sí Justo cuando Anglie y su pandilla se apresuraron a ir a la capital de las siete aguas para salvar a Robin La inteligencia también fue recibida por el cuartel general de la armada Informe al almirante Akainu Según la inteligencia, la organización Moro y su grupo finalmente aparecieron en el área marítima XXX Y según el análisis, su destino de navegación debería ser la ciudad acuática no lejos de la isla judicial La capital de las siete aguas Un soldado de la armada informó con un saludo digno La capital de las siete aguas Akainu se sentó en la silla de la oficina y escuchó el informe de sus subordinados Y dijo con indiferencia y en voz baja ¿A dónde van los chicos? ¿Qué están haciendo? ¿Haciendo? ¿No oíste que ya tienen un barco? No debería ser dedicarse a la construcción naval, pero está bien Akainu se rió a sangre fría y sin piedad La puerta de la justicia en la isla de la justicia es para este grupo de chicos Solo hay dos maneras de terminar O son atrapados por el anciano, pasan por la puerta de la justicia, reconocen sus pecados y luego se van A la prisión submarina para confesar su vida pecaminosa O deja que la capital de las siete aguas sea su cementerio Denme órdenes Díganle a los vicealmirantes que se preparen, envíen 15 buques de guerra y avancen hacia la isla de la justicia Sí Várez en Bruno, la ciudad de las siete aguas Aquí se reúnen varios agentes secretos que han estado acechando en la ciudad el agua durante años Rob Lucie, que llevaba un sombrero blanco redondo y una paloma blanca posada sobre su hombro Miró a la multitud y dijo fríamente Hay una orden desde arriba Se nos pide que cooperemos con el próximo almirante Akainu para arrestar a la organización Mora Y a otros que vienen a la capital de las siete aguas ¿Qué? Te escuché bien El general viene hacia nosotros Gabra, uno de los miembros del PC, abrió la boca en estado de shock No es solo el almirante, dijo Rob Lucie sin expresión alguna También hay cinco vicealmirantes del cuartel general de la armada Diez, cinco buques de guerra navales Nuestro plan está a punto de ser interrumpido y todo está dominado por el almirante Akainu Los cinco tenientes generales del cuartel general Quince acorazados Todos estaban asustados Hemos estado al acecho durante cinco años y es tan irrazonable decir que está interrumpido Kaku, de nariz larga, estaba indignado La única mujer de CP9, Lifa, se empujó las gafas y dijo De ninguna manera, esta alineación está mucho más allá de la escala de Demon Sliding Order Y parece que lo anterior está decidido a acabar con la organización Mora Bruno guardó silencio durante un rato y dijo También he oído hablar de la organización Moro Y no deberíamos poder desempeñar un papel en un enemigo de ese nivel, ¿verdad? Así que solo estamos ayudando Califa analizó con calma Lo principal es depender del general Akainu Ese, y lo anterior nos ha solicitado algunas frutas del diablo para aumentar nuestra fuerza Y serán entregadas en dos días, así que vamos hazlo cuando tengamos la oportunidad La capital de las siete aguas ha llegado Rafalgarro llevaba su espada salvaje y miró a la ciudad no muy lejos No sé si el diablo negro ha llegado, mira Durante un tiempo, surgieron fuerzas de todos lados Marina, piratas, organizaciones criminales, agencias de espionaje, en la capital de las siete aguas se han reunido todo tipo de personas con diferentes propósitos Todo empezará Las personas estaban en cubierta Con Robin en brazos, Ángel le dijo a Bartolomeo, que no había encontrado nada en la biblioteca Y Anil, que voló el arca durante más de diez horas con todas sus fuerzas, y obviamente carecía de fuerza física y espíritu, dijo Sé que ya estáis todos cansados Pero tenemos que encontrar un médico que pueda tratar a Robin lo antes posible Es el segundo día del ataque del virus y no estoy seguro de cuáles serán las consecuencias de tratarlo un día después, así que tenemos que darnos prisa Aunque Anil también estaba preocupado, fingió tener que hacerlo por su propia dignidad y dijo Entiendo, jefe Aunque a las mujeres de vientre negra les gusta lastimar a la gente, es simplemente una blasfemia contra Dios ver morir a sus compañeros frente a sus ojos Dios nunca permitiría que tal cosa sucediera Bartolomeo no tenía tantos rincones, no lloraba tanto como solía hacerlo En cambio, mostró sus caninos y dijo con expresión seria Anglie mayor, sólo da tus órdenes Aunque no he estado contigo por mucho tiempo, los mayores de Robin me han enseñado muchas cosas Y se puede decir que los mayores de Robin son mis maestros Por la seguridad de Robin Predecesores, nuestra fatiga no es nada en absoluto Tuvanglie finalmente sonrió Las respuestas de Anil y Bartolomeo le hicieron sentir realmente el calor de sus compañeros Realmente no esperaba que los dioses de ojos vacíos y los gánsteres sin ley del libro original pudieran volverse así Bien Anglie contuvo sus emociones y dijo con cara seria Definitivamente es demasiado tarde para que todos busquen un médico juntos La eficiencia es demasiado baja Estamos divididos en tres caminos Cada uno de nosotros va al lugar donde está más probable Lugar para tratar a Robin Para encontrar un médico Una vez que haya alguna noticia Comuníquese entre sí a través del error telefónico Llevaré a Robin conmigo Se comunicarán conmigo a tiempo después de que tengan noticias Iré corriendo lo antes posible Sí Los dos asintieron en comprensión Actuemos Anglie susurró Y luego el caleidoscopio de su ojo derecho se giró El espacio se distorsionó y toda la persona desapareció en la cubierta Anilu y Bartolomeo se miraron y se dirigieron al lugar donde pensaban que era más probable encontrar un buen médico Las callejuelas de la capital del agua, en medio de la nada Este es un muelle dedicado a los piratas Y debido a que son buscados por la marina Los piratas que no pueden ingresar a la capital del agua de frente y en línea recta tienen sus barcos estacionados aquí En ese momento, el muelle callejero de la capital del agua reunió a tres personas diferentes Son los piratas del gran casco del capitán con una recompensa de 36 millones de bailei Los piratas sautuot con una recompensa de 57 millones de bailei Y la recompensa del capitán de 120 millones de piratas no mano sangrienta de pele Había un aire tenso en los muelles y los dos bandos estaban uno frente al otro El lado derecho del pueblo, que tenía la ventaja numérica Era obviamente una combinación temporal de dos grupos piratas diferentes Uno de los hombres, que llevaba un sombrero curvo con forma de casco lunar y una boca de grandes dientes Dijo con saña Maldito Nook El agua de nuestro pozo no interfiere con el agua del río Todos somos piratas, no hay necesidad de luchar hasta la muerte Bien Junto al hombre con el casco de la luna curva Un hombre de mediana edad con un cuchillo de sierra también habló Así es, Nook Combinados, somos tres veces más grandes que tus piratas Realmente vas contra nosotros Aunque ambos tienen un tono feroz, obviamente son feroces y retraídos ¿Estás vivo o muerto? ¿O ponerte? Ja 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 Blodinok movió su mano derecha con un dedo de tigre y se burló ¿Ustedes también son dignos? Es solo una recompensa de 36 millones y 57 millones de basura ¿Y si unen fuerzas? Si no dejas todas las propiedades a bordo hoy, todos morirán Oka Nuestro capitán tenía razón Detrás de Blodinok, un hombre de rostro pálido, cabello suelto y sombra de ojos Violeta en las cuencas lamió el mosquete que tenía en la mano y sonrió en voz baja Ustedes dos pequeños insectos juntos no pueden convertirse en grandes insectos Así que dejen de luchar y obedezcanos honestamente Pistola venerosa Carmel El capitán Crescendón con gran casco y el capitán Bayer con dientes cerrados están sorprendidos Al parecer reconoció al hombre Este es el pirata rumoreado con puntería precisa Y el pirata más favorito con una recompensa de 55 millones por el veneno a escondido en la bala La pistola venerosa Carmel No esperaba que este hombre se uniera a los piratas de Blodinok Parecía que la esperanza de victoria era cada vez más escasa Y el sudor en la cabeza nerviosa del gran casco Crescendón era profuso Justo cuando la impaciencia de Blodinok y los demás estaban listos para hacerlo Un grito vino de repente desde atrás Ah capitán no, no, Noc Sí, hay monstruos Bastardo ¿De qué diablos estás hablando? Noc miró a sus hombres ensangrentados y avergonzados que corrieron hacia él Goyum El subordinado de Noc tragó saliva y dijo Sí, había un hombre de negro sosteniendo a una mujer Diciendo que quería buscar un médico Un médico, pensamos que era un trastorno nervioso Así que le dijimos que se fuera Pero yo no esperaba que matara a todos nuestros hermanos ¿Qué? Los músculos de Noc se encendieron y levantó el cuello de su mano Se atreve a matar a mi maldito Noc ¿Dónde está esa maldita cosa? Llévame con él, voy a sacarle el corazón Exclamación de cierre Exclamación de cierre Tan pronto como las palabras de Noc cayeron, surgió el sonido de varias armas afiladas perforando su carne Varias tiras de tela negra se convirtieron en armas afiladas y afiladas Que perforaron instantáneamente los cuerpos de más de una docena de minions piratas El cielo estaba lleno de sangre y lluvia, como flores floreciendo al otro lado, esparciendo su propio polen por el mundo Noc mantuvo a sus hombres aturdidos, empapados en una fina lluvia de sangre Y miró fijamente al hombre vestido de negro que extendía innumerables tiras de tela negra detrás de él En cada una de las cuales colgaba uno de sus hombres muertos Llama a tu mejor médico, te daré tres minutos El hombre de negro sostenía a una mujer inconsciente Y la tira de tela negra detrás de él se convirtió en un paraguas, protegiéndolos de la sangre ¿A quién estás pisando? ¿De dónde salió la basura? Atrévete a provocar a mi maldito tío Noc Noc tardó mucho en reaccionar, deshacerse de los minions que tenía en la mano Caminar hacia el lado opuesto de Angle y decir con una expresión sombría Capitán Noc, parece estar Carmel siempre sintió que no podía recordar dónde había visto a este hombre frente a él ¿Quién es él? ¿Lo sabes? Preguntó Noc, volviendo la cabeza Lo olvidé Carmel se rascó la cabeza y sonrió torpemente Olvídalo, olvídalo Definitivamente no vale la pena recordarlo Es simplemente un don nadie Mira a Lao Tzu destrozarlo Noc se rió desdeñosamente Su brazo derecho abultado Sus venas abultadas y los horribles y afilados nudillos de su puño reflejaban un brillo escalofriante a la luz del sol Independientemente de las 3.7.21 Corrió directamente hacia Angle Oye Espera un minuto Capitán Noc, recuerdo que él estaba Carmel miró más de cerca el rostro de Angle y De repente, su rostro cambió dramáticamente Mandíbula de la prisión de Rasomón Angliel miró tranquilamente a Noc Quien lo atacaba con cara cruel y violenta Sosteniendo a Robin con ambas manos No se movió y algunas palabras salieron suavemente de su boca Rugido La ropa negra detrás de él se deformó instantáneamente, extendiendo dos cabezas de bestias negras, abriendo sus bocas como las puertas del infierno, mordiendo a Noc a la velocidad del rayo Click Sonó el espeluznante sonido de corte Los brazos de Noc se rompieron ante el sonido, la sangre brotó como una fuente y su cuerpo se rompió y cayó directamente al suelo Él es el líder de Moro, el legendario demonio negro Carmel lloró y finalmente terminó de hablar ¿Pisas un caballo, no, di lo temprano? Poff, Noc, con el rostro en el suelo, escupió una bocanada de sangre Hay más entrada de aire y menos salida de aire, sílaba Anglie pisoteó con un pie la cara de Noc, cuyos brazos fueron cortados y cayó al suelo como un perro Había frialdad de impaciencia en sus ojos Finalmente, logré de nuevo, todos los piratas presentes aquí, llámenme el médico del barco O todos van a morir Escuche claramente, no hay Sí Carmel miró al miserable Noc, sacudió su espíritu e inmediatamente corrió de regreso a su barco para llamar al médico del barco ¿Qué hacemos ahora? El gran casco, Crescent Nguyen y Serbated Yer se miraron ¿Eh? Ángel los miró fríamente Silbido Los dos cayeron repentinamente en una cueva de hielo y el caballo también corrió para informar al médico del barco sobre los piratas Para curar a Robin, Ángel optó por buscar a los piratas Después de todo, además de su extraña organización, siempre que sea una persona con sentido común en el mar El médico del barco es básicamente necesario Del otro lado, Annie Road está en el centro de la ciudad Buscaba la empresa de construcción naval más grande de la ciudad del agua, la compañía Carrera, que es también la sede del chicho de la ciudad Según su idea, los mejores médicos de una isla están naturalmente en manos de los más poderosos Anilu miró el logotipo del patrón jefe, un trueno, se dirigió directamente a la oficina, a la habitación El chicho Izeberg de la ciudad estaba dibujando los planos del nuevo barco, y la secretaria a su lado, Califa, le sirvió una taza de café Bing se admiró a Califa, que estaba poniendo el café en su mesa, y dijo con una sonrisa Califa está vestida un poco más hermosa hoy ¿Eres acoso sexual? Califa ojeó la información que tenía en la mano y dijo Izeberg, en diez minutos irás al Hotel Cisa y a la fábrica de vidrio para cenar con los cuadros, y luego irás a la fábrica de Gulia para dar un discurso Por cierto, después del final, habrá una reunión con el alcalde de la ciudad gastronómica Está bien, está bien, Bing se rápidamente agitó la mano y dijo Empújala por mí Está bien, entonces cancelaré todo esto Califa se empujó las gafas con calma y canceló todos los viajes sin dudarlo Oye, está bien ser tan obstinado como Xi De repente apareció una voz, se encendió una luz eléctrica y una figura alta apareció en la oficina OMS Califa se sorprendió e inconscientemente usó la patada del entrenamiento profesional P9 para patear al hombre Cepillar Las piernas de tacones altos de Califa envueltas en medias terreda atravesaron el cuerpo del hombre de la nada y patearon en el aire Habilidad natural Califa dijo en shock ¿Quién es su excelencia? Izeberg le indicó a Califa que dejara de actuar precipitadamente y preguntó con calma Mi nombre es Anilu, creo que probablemente hayas oído mi nombre Anilu se quedó allí, su alto cuerpo dando a la gente una enorme sensación de opresión, miró el Izeberg y dijo Tú eres el jefe de esta ciudad, nuestro compañero está infectado con el virus del insecto venenoso Mepol, dime, ¿dónde está? El médico que puede tratar esta enfermedad Tor Anilu El corazón de Califa estaba extremadamente conmocionado Hace solo unos días, la organización Moro con la que su organización CP9 acababa de discutir cómo lidiar Y uno de sus miembros, Anilu, apareció aquí Entonces el resto de Moro también pudo haber venido a este lugar También tenían un compañero que fue envenenado Esta información debe ser comunicada a las personas de arriba lo antes posible El admirante Acaínui deberían llegar a la isla de la justicia en aproximadamente uno día No puedo dejar pasar esta oportunidad Un sutil color frío brilló en los ojos de Califa Estallido Un par de matones salieron volando y cayeron al suelo Uno de ellos, un hombre gordo con un peine y una bola de armadura redonda en la parte inferior del cuerpo Se levantó con un cuchillo y preguntó ¿Quién eres? ¿Conoces las consecuencias de atreverse a atacarnos a la familia de Frankie? ¿Eh? Los ojos de Bartolomeo estaban sombríos Las comisuras de su boca mostraban colmillos aterradores Se arrancó las orejas y dijo Date prisa y llámame al mejor médico, no estará bien Cuando se trata del inframundo, sé mucho más que tú No tenemos médico ¿Los gánsteres no tendrán médicos? Si no dices la verdad Te convertiré en salsa de carne Bartolomeo cruzó los dedos índice y medio Y presionó al hombre gordo con armadura redonda contra el suelo con una barrera Así, como dije antes, no somos gánsteres Nuestra familia Frankie simplemente se dedica a desmantelar, trabajar Ayudar a la gente a desmantelar barcos y, ocasionalmente, trabajar como cazar recompensas a tiempo parcial Para ganar algo de dinero extra El hombre gordo con armadura redonda fue aplastado y dijo Y no conocemos a ningún médico Si te atreves a tratarnos así, vos Frankie no te dejará ir Barra baja Frankie ¿Quién es? Bartolomeo se agachó, mirando al hombre gordo con armadura que estaba a punto de ser aplastado Hasta convertirlo en una hamburguesa ¿Es tu líder? Muy bien, llévame a conocerlo, cepillar Bartolomeo levantó la barrera y el hombre gordo con armadura que yacía en el suelo de repente se quedó sin aliento Vaya Te llevaré a conocer a nuestro jefe Frankie, no te arrepientas El hombre gordo con armadura se puso de pie cojeando y caminó en una dirección Los dos caminaron durante más de diez minutos Llegamos a un edificio en la costa noreste de la ciudad del agua con un techo como un cuerno de vaca y un molino de viento al lado El hombre gordo con armadura abrió la puerta y miró a Bartolomeo con una sonrisa siniestra Rápidamente corrió hacia la casa de los cuernos y gritó Hay enemigos Frankie vos Un enemigo ha invadido Corta Juega con inteligencia, Bartolomeo se paró afuera de la puerta y observó los movimientos del gordo de la armadura con expresión feroz, sin la menor intención de detenerlo Vamos Déjenme servirlo todo en una olla, y si no puedo encontrar un médico, ustedes morirán Estallido La puerta se abrió de golpe Una multitud de personas de diferentes formas y apariencias, pero todas vestidas uniformemente con armaduras con dibujos de estrellas, salió de allí Estaban armados con todo tipo de espadas, pistolas, espadas y alabardas, que brotaron como una marea e inmediatamente se dispersaron para abrirse paso hacia el medio Un hombre pervertido que vestía una camisa a cuadros, gafas de sol y un peine para la cabeza de un avión salió lentamente También estuvo acompañado de dos polluelos al comienzo de la película Los tres caminaron hacia el frente y al mismo tiempo adoptaron una pose extraña con los brazos cruzados y un ángulo oblicuo de 45 grados ¡Oh tilde! ¿Lo es? El chico pervertido gritó El tipo que hirió a mi hermano Superfranquie ¿Cómo te atreves a venir a nuestra casa Franquie? Es realmente un pervertido salir y pabonearse con solo las bragas puestas Dijo Bartolomeo, torciendo su cuello Es inútil incluso si me elogías El rostro de Franquie mostró un sonrojo tímido al principio, y luego inmediatamente volvió a la normalidad Extendió la mano y se quitó las gafas de sol, el jefe con dos globos oculares Golpea a mi hermano pequeño así sin ningún motivo Si no te golpeas como a un trapo, será difícil eliminar el odio en mi corazón No te estoy felicitando Bastardo Bartolomeo señaló la cabeza de Franquie Si no me consigues el mejor médico de la isla, te cortaré todos los deditos y haré una barbacoa Bartolomeo abrió la boca llena de colmillos y dijo con saña Bastardo No digas que no conocemos a ningún médico, e incluso si lo supiéramos, no podemos ayudarte Parece que no puedes esperar a morir Franquie dio un paso adelante, entonces déjame cumplir tu deseo Espera Hermano mayor Franquie Un enorme hombre con armadura de 45 metros de altura a un lado sonrió y dijo Este tipo de bienes no valen el mismo hermano Franquie Déjame aplastarlo Oh! El Hércules God número uno de la familia está a punto de salir Vamos! Gótico! Apláse ese pequeño insecto! Gritaron los hermanitos de Franquie Ah muy bien entonces Godó Lo dejo en tus manos Mi excelente hermanito Déjamelo a mí Gran hermano French God caminó hacia Bartolomeo con pasos pesados, una gran sombra oscureciendo el sol sobre él Pelea a puñetazos Haz una explosión Sonrió con confianza Es un poco pequeño Es demasiado tarde para arrodillarse y suplicar piedad, ¿sabes cuál es mi apodo? La gente me llama el destructor de monstruos Ja 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 Si golpeo, lo harás Se aplastará en salsa de carne Twitter, ¿eres un niño que aún no ha sido destetado? No está el cerebro completamente desarrollado y hay tantas palabras en una pelea Bartolomeo se puso de pie de un salto, rápidamente sacó la daga que tenía en la cintura y se la clavó en el globo ocular Muere Escoria A God sólo tuvo tiempo de bloquear con su mano izquierda, y de repente sintió un dolor punzante golpearlo Lo apuñalaron directamente a través de un gran agujero en su brazo y la sangre no se detenía Maldito pequeño Te voy a matar a golpes God gritó enojado, y su brazo grueso como un cubo cayó sobre Bartolomeo Si, eso es lo que quieres, los ojos de Bartolomeo brillaron con un toque de triunfo, usando la fuerza de todo tu cuerpo para atacarme Cruzó los dedos índice y medio con ambas manos, una barrera translúcida frente a él Barrera defensiva Clic Sonó el sonido de huesos rompiéndose, y God gritó y salió volando boca abajo Auge El enorme cuerpo de God se estrelló contra la multitud y el humo y el polvo volaron por todas partes Gótico Gótico ¿Qué te pasó? Exclamaron los hermanos menores de Frankie Tiene el brazo roto, dijo un hermano menor en shock cuando vio a God desmayarse en el suelo, con el brazo cayendo al suelo sobre su estómago ¿Cómo se puede reparar? Mano derecha fuerte Cuando Frankie vio que su hermano pequeño había sido golpeado así, inmediatamente disparó enojado Barrera protectora Bartolomeo permaneció en su lugar, activando sus habilidades, y una defensa absoluta e inexpugnable apareció frente a él Sílaba Frankie lanzó una transformación mecánica con cadenas, y su mano derecha se estrelló contra la barrera, y rebotó nuevamente Chispas estallaron en el aire Extraña barrera Habilidad de la fruta del diablo El estómago de Frankie se abrió de repente, sobresaliendo varios pequeños cañones En ese caso, entonces ataca donde no puedas defender Frankie Tracker Retumbar Varios pequeños cañones de misiles volaron, formaron un círculo en el aire, hicieron un gran giro brusco y atacaron la espalda indefensa de Bartolomeo Pilar de barrera Bartos sonrió con desdén, y con un movimiento de su dedo índice y medio cruzados, la pared de barrera cuadrada frente a él se transformó instantáneamente en una columna de barrera cilíndrica, envolviéndolo por todo su cuerpo ¡Bam bam bam! Después de algunos sonidos, el humo se disipó, revelando a Bartolomeo, y lesó dentro de la barrera ¡Qué defensa tan sólida! Los ojos de los hermanitos de Frankie estaban asustados Los misiles del jefe Frankie no se pueden romper ¡Maldita sea! No creo que haya una defensa impenetrable en este mundo Frankie gritó y usó todos los movimientos de su cuerpo para atacar a Bartolomeo Mano derecha fuerte, martillo fuerte, martillo definitivo, dedos dolorosos, cuidado con el cañón de viento, lanzallamas Varios ataques continuaron bombardeando a Bartolomeo durante más de 10 minutos, y los hermanos menores alrededor de Frankie también usaron cañones y mosquetes para disparar Por un momento, el fuego estuvo lleno de fuego, y el humo y el polvo estallaron ¡Vaya, jadeo Frankie, listo! F, hermano mayor French, dijo horrorizado un hermano menor a su lado Todavía está vivo Cuando el ataque cesó, el humo desapareció lentamente, revelando a Bartolomeo, que todavía estaba ileso y cruel ¿Te has quedado sin trucos? Bartolomeo sonrió cruelmente, ahora es mi turno Una raqueta de barrera fluida Tenía los dedos índice y medio todavía cruzados y se inclinó con el pulgar libre La barrera cilíndrica que lo envolvía se deformó instantáneamente y se condensó en el aire para formar un enorme ruido Fotografió violentamente a la gente de la familia Frankie Después de pasar un rato, Bartolomeo miró a las personas que estaban atadas por él con cadenas de hierro, con narices azules y rostros hinchados, y frunció el ceño Entonces realmente no tienes un médico en tu familia El miembro de la familia de Frankie, Eggboy, respondió honestamente Nuestra familia es sólo una pequeña organización de menos de 50 personas Y el trabajo principal de la familia es hacer trabajos de desguace de barcos, ¿cómo puede haber un médico especial? No tienes miedo de enfermarte Como organización negra, no tiene sus propios médicos y se reirá hasta morir cuando lo digas Bartolomeo lo regañó enojado Básicamente no estamos enfermos Eggboy dijo como algo natural Los miembros de la familia Frankie son todos fuertes y fuertes, ¿cómo pueden enfermarse? Incluso si necesitamos tratamiento, generalmente encontramos una pequeña clínica en la ciudad para tratarlo Eso es todo Esa pequeña clínica en la ciudad que mencionaste puede tratar el virus Preguntó apresuradamente Bartolomeo ¿Cómo es eso posible? Eggboy inmediatamente lo vetó ¿Qué tipo de pequeños resfriados, traumas simples y cosas por el estilo se pueden curar allí? Parece que realmente he estado ocupado para nada Bartolomeo dijo con cara sombría Originalmente era el jefe de 150 calles en Roguetown Y debido a la particularidad de la profesión del inframundo, había más de 10 médicos exclusivos Entonces inconscientemente pensó que el inframundo de esta ciudad también debería poder encontrar un buen médico No esperaba recibir nada, no puedo perder el tiempo aquí, necesito seguir buscando un médico lo antes posible Bartolomeo apretó los dientes y se alejó de la casa de Frankie, que había quedado reducida a un montón de ruinas ¿Para qué diablos está aquí? Los hermanitos de Frankie querían llorar sin lágrimas, mirando a su jefe inconsciente, al menos desatarnos las cadenas y caminar Oficina Carrera ¿Anilu? Al escuchar que la persona que vino a informar su identidad, la tez de Vingsan cambió, e inmediatamente volvió a la normalidad y dijo con una sonrisa cortés Resultó que el gran hombre de Moluo estaba aquí, y me ofendí mucho en este momento Por favor, perdóname Deja de decir estas tonterías Anilu se teletransportó al costado del iceberg a una velocidad que excedió los límites de la visión dinámica humana Un dedo extendido, con un rayo azul, fue colocado suavemente a menos de 5 centímetros de la sien del iceberg Dime dónde hay un médico que pueda tratar el virus Mipol o me moriré Hasta luego Exclamó Carly Iceberg agitó su mano para detener los movimientos de Califa y dijo con calma Virus Mipol, he oído hablar de este virus, cuando era más joven, también vi a personas contraer este virus, para poder sobrevivir Buscó desesperadamente un médico que pudiera tratarlo ¿Lo encontró? Anilu Lian No, al final murió Las pupilas de Anilu se tensaron El iceberg parece decir la verdad El insecto Mipol es muy raro, casi una leyenda Escuché que sólo se encuentra en la isla de Carlo, pero incluso los residentes locales de Carlo tienen pocas personas que hayan sido envenenadas por este veneno Si lamentablemente te envenenan, no hay cura, es una enfermedad terminal Miró directamente a los ojos de Anilu y dijo seriamente ¿Qué dices? Tienes lo necesario para decirlo de nuevo El pirate warf en las callejuelas de Butter City Anglier quiso por la fuerza la sala médica de un barco pirata, acarició suavemente el cabello de Robin y preguntó en tono frío Grande, 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 el virus Mipol es realmente incurable No podemos evitarlo Hay un grupo de médicos y enfermeras con diferentes disfraces, tanto hombres como mujeres, parados en la sala médica El médico del barco dirigido por uno de ellos tembló y dijo Este virus es demasiado raro y sus células altamente tóxicas son demasiado destructivas Por lo que hasta ahora no se ha desarrollado ningún medicamento especial Sin mencionar que la capital del agua no puede encontrar un médico que pueda salvar a esta señora Incluso en el gobierno mundial, me temo que no hay ningún médico que pueda salvarla No hay cura, jeje, la oscuridad en los ojos de Ángeles se hizo cada vez más Ya que no puedes salvarla, ¿de qué me sirve que te retenga? Su excelencia, por favor dé la vuelta, los médicos del barco en la habitación suplicaron clemencia antes de que pudieran pronunciar una palabra La ropa negra detrás de Ángel se deformó repentinamente y varias cabezas de bestias negras se estiraron Penetrando instantáneamente los cuerpos de todos en la sala médica, y el aura sangrienta llenó toda la habitación ¡Ay! Ángel retrajo a la bestia negra y resopló con frialdad Recoge a Robin de nuevo y sal A los capitanes de los dos piratas que observaban en secreto afuera de la puerta vieron salir a Ángel y e inmediatamente se desplomaron en el suelo asustados Se inclinó y suplicó piedad Señor diablo negro, rodeanos Esos médicos son tan inútiles que no es asunto nuestro Por favor, quítanos la vida, ninguno de los médicos de su barco puede salvar a mis compañeros Entonces, ¿de qué sirve que los retenga? De todos modos, ustedes son un montón de basura que hace todo tipo de maldad, así que ¿por qué no van al infierno para acompañarlos? Tan pronto como los ojos de Anglie se encontraron, quiso movilizar a Razomón para matar a estos dos tipos Mi señor Por favor espere un momento Mi señor Sé dónde es posible salvar a esta dama Por favor quíteme la vida La espantosa y negra cabeza de bestia ya estaba mordiendo el cuello de los dos Y cuando escucharon las palabras de la luna creciente del gran casco De repente se detuvieron en el aire Lo que dices es cierto El gran casco creciendo Miró a la espantosa y aterradora bestia negra a menos de unos centímetros de él Tragó un bocado de saliva con dificultad y dijo Lu Raffalgar Rowe El hombre conocido como el cirujano de la muerte, puede que tenga una manera de curar este virus Lu Angliel frunció el ceño, él también sabía algo sobre la figura Raffalgar Rowe ejerce el poder del fruto de la cirugía, del que se dice que es inmortal Puedes liberar un campo de habilidad En este espacio especial, puedes cortar, ensamblar, intercambiar, manipular o combinar libremente objetivos ubicados en el espacio Y las personas y criaturas cuyos cuerpos sean cortados por la habilidad en el espacio no morirán Sangran o incluso sienten dolor, como si les estuvieran practicando una cirugía Esto incluso se puede utilizar para eliminar sustancias tóxicas que son dañinas para el cuerpo del objetivo amputado Al escuchar su recordatorio, Angliel de repente sintió que sus ojos se iluminaban, como si Lu realmente pudiera tratar este virus Equivocado Angliel de repente recordó como sabía donde estaba Lu La condición de Robin simplemente no le permite tener tanto tiempo para buscar a Lu, es simplemente una tontería Angliel dijo con cara fea y tono lugubre ¿Me estás tomando el pelo? Incluso si Lu puede curar este virus, ¿dónde puedo ir a buscarlo? Mi señor, Trafalgar Rowe está en la ciudad del agua Lo conocí y parece estar pidiendo noticias sobre la organización Moro Crescent Mon explicó apresuradamente para sobrevivir Justo en la ciudad del agua Angliel quedó atónita, como si en la desesperación se hubiera encendido una llama de esperanza Sus ojos brillaron y dijo apresuradamente Llévame con él ahora mismo La ciudad del agua, la ubicación de Least Street Hotel El capitán pirata de la media luna Gran Casco llevó a Angliel a la planta baja de esta posada Señaló la habitación interior y dijo con cautela Lord Art Deville, Trafalgar Rowe se quedará aquí temporalmente Y dijo antes que cualquiera puede proporcionar información sobre la organización Moro Puede venir aquí a buscarlo En realidad, Angliel no estaba interesado en saber qué estaba haciendo Ludo con ellos Solo quería que Ludo curara a Robin ahora Al tocar la mejilla de Hito en sus brazos Pareció sentir el toque de Ángel y la expresión de dolor en su rostro se alivió ligeramente Espera un momento, Robin Podré curarte de inmediato Vamos, entra Angliel ordenó a Crescent Mon que abriera la puerta de la posada y los dos entraron Disculpe Dos invitados Nuestra tienda está cerrada temporalmente Tan pronto como entraron al hotel Fueron recibidos por un miembro del personal vestido de camarero No estamos aquí para quedarnos Estamos aquí para encontrar a alguien No sé en qué habitación vive Trafalgar Rowe Preguntó Crescent Mon con una gran sonrisa Trafalgarro La expresión del personal cambió ¿Qué pasa? ¿Alguna pregunta? Ángel estaba muy consciente del cambio en la actitud de personal Honestamente, invitado Nuestra tienda está cerrada por culpa del cliente que dijiste El personal sonrió amargamente y dijo Anoche, en medio de la noche, hubo un rugido repentino desde el piso de arriba Y luego vi a un grupo de tipos con extrañas máscaras doradas Peleando con su excelencia Trafalgar, casi destruyendo toda la habitación El segundo piso, y finalmente algunas personas se fueron después de pelear Y su excelencia Trafalgar nunca regresó Y nuestra tienda estaba cerrada Mientras hablaba, guió a los dos al lugar de la batalla Los ojos de Angliel recorrieron el montón de ruinas Y su estado de ánimo se volvió cada vez más irritable Acababa de encontrar una pequeña esperanza y ahora se había ido ¿Estaba jugando conmigo? Maldita sea, mierda, maldita cosa ¿No puedes hacer feliz a la gente? A medida que su estado de ánimo fluctuaba El aterrador espíritu dominante del color del Señor Supremo se filtró sin darse cuenta Y toda la posada tembló El gran casco Crescendón más cercano fue presionado contra el suelo por este impulso Y dijo con cara de llanto Lord Latteville Realmente no te mentí Lugo vive aquí, no sé por qué se fue, no tiene nada que ver conmigo Lo sé, sé que no tiene nada que ver contigo Ángel miró fijamente al inconsciente Robin y murmuró ¿Pero por qué estoy tan enojado? Exclamación de cierre Exclamación de cierre Su tono se volvió irritable Retumbar Cuando las palabras de Anglia cayeron Una coerción enorme, aterradora e inimaginable del color de un Señor Supremo Se extendió como una corriente de aire en forma de onda Barriendo instantáneamente toda la capital de las Siete Aguas Kizuki y los demás Que habían sido sometidos a este poderoso impulso a corta distancia Cayeron al suelo con un estruendo Sus ojos se abrieron y de repente cayeron en coma En la calle, los peatones caminaban y de repente caían al suelo comiendo, jugando y trabajando Y todo tipo de personas se desmayaban inconscientes y toda la ciudad cayó en el caos En la casa Frankie, los miembros de la familia Frankie, que estaban atados entre sí con cadenas Sintieron la presión de este enorme peso y gritaron horrorizados ¿Qué es esto? Shiuzwo, chile tijer ¿Qué les pasa a ustedes? Vieron a sus compañeros desmayarse lentamente uno por uno Y ante este miedo desconocido, sólo pudieron gritar débilmente La sensación es, Anglie Señor, corriendo por la ciudad del agua en busca de un médico Ptolomeo sintió la presión y se puso aún más ansioso Oficina Corporativa Carrera Hiceberg jadeó con dificultad, agarrándose a la mesa como si fuera a caerse en el siguiente segundo La presión indescriptible crujió contra los huesos de su cuerpo Afortunadamente, esta coerción llegó y desapareció rápidamente En el momento en que no pudo aguantar el coma, la aterradora coerción desconocida desapareció sin dejar rastro en un instante Uff Llama Uff, el Hiceberg que sobrevivió a la catástrofe respiró hondo ¿Cómo se sintió eso? Es horrible Anilu dijo con cara sombría Es nuestro jefe el que está enojado, parece que la situación no es optimista Pero, Hiceberg, ¿a dónde va tu secretaria? No parece estar aquí desde hace un momento, oh Los ojos de Anilu eran leves ¿Eh? ¿Qué pasa con Califa? Al escuchar a Anilu decir esto, Iceberg notó que su secretaria Califa desapareció en la oficina sin hacer ruido No es bueno Inestabilidad emocional, que provocó que el espíritu dominante del Señor Supremo se filtrara Uff, cálmate Anilu notó que cuando se acercó a las personas inconscientes a su alrededor, inmediatamente se detuvo y calmó su estado de ánimo Es bueno evitar inconscientemente a Robin, pero el color dominante del Señor Supremo que liberé sin querer no es muy poderoso, así que no debería haber ningún problema, ¿verdad? Anilu salió del hotel y miró a todas las personas inconscientes en el mercado, probablemente no hay problema No hay tiempo para pensar en eso, Anilu cogió el micrófono de su cuerpo y llamó a Anilu Quiere utilizar la amplia gama de conocimientos y dominio de Anilu para encontrar a Lugo Azul azul, azul azul, Anilu dejó la compañía de carrera y se teletransportó al techo de un callejón escondido, mirando hacia abajo para encontrar el pequeño micrófono telefónico sonando en sus brazos Cuando se conecta, la apariencia del error del teléfono cambió instantáneamente Se transforma en una gabardina negra, con pupilas de pétalos de color sangre a la izquierda y pupilas en forma de hoz de color sangre a la derecha Hola jefe Anilu, ¿dónde estás? Necesito que me ayudes a encontrar a alguien con tu apariencia dominante, y hay muchas posibilidades de que pueda curar a Robin ¿Trafalgar Rowe, eh? ¿Sabes? Una voz sorprendida vino desde el otro extremo del teléfono Anilu se rió entre dientes y respondió Desde que llegué a la isla, mi red de misión y oído ha estado funcionando a plena capacidad Y todas las conversaciones en la isla no pueden escapar de mis oídos, especialmente el jefe, usted y las pocas personas Me he dado cuenta, he estado prestando atención a cada palabra Me enteré por ti que Trafalgarro era un hombre e inmediatamente comencé a buscar su ubicación Pero por más que busqué, no pude encontrar el aliento de este hombre, como si hubiera desaparecido Pero justo ahora, encontré la noticia de Juan Para él, Anilu miró fijamente a Califa en el callejón que estaba hablando con alguien que usaba un micrófono telefónico y dijo Trafalgarro, es muy probable que haya sido arrestado por una organización llamada CP9, CP9 jefe, ¿conoce esta organización? Anilu escuchó la conversación de Califa mientras lanzaba una mirada dominante Mientras se mantenía en contacto con Angele Por supuesto que sé que CP9, cuyo nombre completo es Ciperpolno 9 Es una agencia secreta de espionaje directamente dependiente del gobierno mundial Acecharon en esta isla para obtener los planos de una de las armas antiguas legendarias, el Hades Y la razón el motivo por el que decidí venir a esta isla también está relacionado con ellos La voz fría de Anglie provino del error telefónico Pero debido al asunto de Robin, no tengo tiempo para preocuparme por estos pequeños saltamontes ¿Cómo pueden tener algo que ver con Lu? Armas antiguas Una mirada de sorpresa brilló en los ojos de Anilu No esperaba que esta organización estuviera relacionada con las legendarias armas antiguas que podían destruir el mundo Se calmó y dijo Es solo una coincidencia, se suponía que debía ir al jefe Shi de esta ciudad para preguntarle si había el mejor estudiante de la ciudad Pero descubrí que el secretario a su lado era un poco anormal Y luego usé mi conocimiento para escuchar cada movimiento de ella Pero no esperaba encontrar que ella corrió a un lugar secreto e hizo una llamada telefónica a una organización llamada CP9 Que mencionaba nuestra organización Moro y Trafalgar Rowe Anilu miró a Califa Estoy espiando a la mujer ahora mismo Ella todavía está hablando por teléfono con CP9 Bien hecho Anglie le elogió Juzgaste correctamente Esa mujer es miembro del CP9 Ahora escucha cada palabra Sometiéndola después de obtener la información Y cuando lleguemos Me comunicaré con Barto Vale jefe Después de recibir la respuesta de Anilu Ángel usó Shenway por primera vez para llevar a Robin al espacio Shenway Luego colgó el teléfono con un clic Llamó a Bartolomeo y corrió a la ubicación de Anne Road mientras hacía la llamada En los callejones Califa se apoyó contra la pared con una figura seductora Contando la información que acababa de obtener sobre el micrófono telefónico Así son las cosas Lucky Existe una gran posibilidad de que la organización Moro haya aterrizado en la capital del agua Y su miembro Toranilu esté buscando un médico Parece que uno de los integrantes de Moro padece una enfermedad llamada virus Nibol Y es una buena oportunidad para que notifiques lo anterior y transmitas esta información La fuerza general de Moro está debilitada y es posible que podamos exterminarlos de un solo golpe ¿Qué dices? ¿La organización Moro está aquí en este momento? Lucky, en el otro lado, frunció el ceño y dijo Está bien Te lo haré saber, pero debes retirarte de inmediato, ya casi estamos en la isla judicial Tren marítimo, y deberías regresar rápidamente a la sede ¿Cuándo te fuiste? Tan de repente Califa se empujó las gafas No es por ese idiota señor La voz de Gabra vino de repente desde el otro extremo del micrófono Ese idiota de Espendán vio que el Moro no había estado en la capital del agua durante mucho tiempo Y no sabía dónde escuchó que Trafalgar Rowe, el cirujano de la muerte, estaba en esta isla Y había escuchado que Trafalgar Rowe, que tenía los frutos de la operación, podía hacer que las personas fueran inmortales Solo díganos que atrapemos a este tipo Realmente nos tomó mucho esfuerzo atraparlo Gabra, ser respetuoso, Spandine es nuestro comandante Sonó la voz indiferente de Lucky Corta, ya veo, Lucky se hizo cargo de la llamada nuevamente y dijo La situación de nuestro lado es similar a lo que dijo Y ahora todos nuestros miembros del CP9 están a punto de llegar a la isla de la justicia Excepto lo que usted piensa, por lo que debe regresar de inmediato Completo En el tren marítimo Después de que Lucky terminó de hablar, simplemente colgó el teléfono Levantó su mano izquierda a sus pies con un brazo y miró a Ludo Dao Quien estaba atrapado por Ailou Stone y cubierto de heridas Trafalgarlo, recoge la extremidad cortada nuevamente para nosotros, de lo contrario te mataremos Jejeje, abrió los ojos con dificultad y dejó escapar una burla en voz baja Mientras miraba a los miembros del CP9 a su alrededor que se habían cortado las manos y los pies Luego cerró los ojos y los ignoró Incluso si son todos miembros del CP9, si atrapas al cirujano muerto, tendrás que pagar un precio Garrapata Califa miró impotente el micrófono del teléfono que colgó, este tipo, Lucky, todavía tenía mucho frío Con un suspiro, dijo Por desgracia, parece que realmente es hora de que deje este lugar, y es hora de que termine mi acecho de cinco años No puedes ir a ningún lado, la mujer del CP9, de repente, una voz ahogada llegó desde arriba El rostro de Califa cambió ¿Quién? Cicici El callejón se llenó de relámpagos y apareció un hombre con un gancho en la espalda y un palo dorado en la mano Aniludetor Cuando Califa vio venir a alguien, inmediatamente se puso de pie, e inmediatamente se lanzó uno de los seis estilos de la marina, y quiso huir sin dudarlo ¿Sigues intentando escapar delante de Cam y Dios? Jeje, estúpido Aniludetor Aniludotó el tambor trasero, treinta millones de voltios Thunderbird Cruzido Cicici Sonó un canto nítido de pájaros y los pájaros y bestias del rayo azul instantáneamente perforaron el cuerpo de Califa Ah. H. H. Califa gritó, se quemó, dejó escapar una bocanada de aire negro y cayó. Digo, Anilu, ¿no sabes cómo ser misericordioso con las mujeres? Poco después, Angliel llegó al lugar con Bartolomeo. Mirando a Califa, cuyo cabello se erizó y estaba cubierto de negro carbonizado, Angliel se cubrió la frente. ¡Ja ja! No hay distinción entre hombre y mujer a los ojos de Dios. Anilu se rió dos veces, ya la he perdonado. En realidad, no importa. Angliel sacó una cadena de hierro de la dimensión divina y ató a Califa, luego la succionó hacia la dimensión divina y preguntó. ¿Qué diablos está pasando contra Falgarroo y CP9? Aquí está la cuestión, hablando de negocios, Anilu también se puso serio y comenzó a explicar la causa y el efecto. Punto punto punto, ya veo, Angliel asintió después de escuchar a Anilu terminar toda la información. El comandante del CP9, Span, se engaña acerca de la vida eterna y ordenó a alguien que arrestara a Alu, quien puede realizar cirugías inmortales en personas, y no sé de dónde saqué la información de que vamos a llegar a la capital del agua y quién está en la marina, y se une para lidiar con nuestra organización y... Isla de la Justicia, los ojos de Angliel brillaron y dijo en tono frío. Atrévete a robar a la gente con nuestro molvo, es realmente atrevido. CP9. Vamos, vamos a la Isla de la Justicia a rescatar a Trafalgarroe, ahora sólo él puede salvar a Robin, no importa qué emboscada haya en la Isla de la Justicia. Incluso si es Longtown Tighersden, tenemos que pisarla. Barra baja la Gran Vía Navegable, la isla que nunca duerme. La Isla de la Justicia. Este es un tribunal nominal establecido por el gobierno mundial, siempre y cuando los prisioneros que sean capturados y escoltados aquí pasen por el tribunal vacío y finalmente lleguen a una fría y enorme puerta de acero, es decir, la puerta de la justicia, la los prisioneros que pasan por esta puerta generalmente se van y no regresan, lo que simboliza la justicia absoluta del gobierno mundial. La Isla de la Justicia nunca ha sido violada desde sus inicios, no tiene piedad con los prisioneros y es un lugar de sanciones absolutamente frías y despiadadas. También es la sede de la Agencia Secreta de Espionaje directamente dependiente del gobierno mundial, P9. Después de un largo día de viaje, los ángulos de los proverbios del arca volando en el aire han llegado a la periferia de esta casa del juicio, que simboliza el poder del gobierno mundial. Eche un vistazo a su alrededor y obtenga una vista completa de la forma de toda la isla. Anilu entrecerró los ojos y dijo, esta es la isla de la justicia, son alrededor de las tres am, pero todavía está tan brillante como durante el día y es realmente un lugar incómodo. Si no hay noche en el mar cerca de esta isla, entonces el predecesor de Robin, Bartolomeo de repente recordó una pregunta. Lo has adivinado bien. Desde la cabina llegó la voz fría de Angle, y caminó lentamente hacia la cubierta. Desde que llegué a este lugar infernal, aunque es de noche, Robin todavía no se ha despertado, realmente es un lugar que la gente no puede evitar querer destruir, ¿cómo es eso? El rostro de Bartolomeo cambió drásticamente. No significa esto que el virus del predecesor de Robin se está propagando más rápido. Originalmente, los cinco insectos nocturnos tenían un período de amortiguamiento de cuatro noches, y morirían de veneno en el quinto día, por lo que todas las noches se volvieron diurnas, y en las células virales duplicarían el crecimiento. Para ser exactos, solo tenemos alrededor de un día. Angliel dijo solemnemente. Dentro de veinticuatro horas, hay que recuperar a Trafalgar Rowe y dejar que sane a Robin. Anilu, depende de ti. Envuélveme a mi alrededor, la pequeña corriente de Anilu se dispersó con el aire, y un enorme campo electromagnético envolvió instantáneamente toda la isla de la justicia. Cerró los ojos y sintió la dirección de todos en la isla con la vista y el olfato. Trafalgar Rowe, entendido. Los ojos de Anilu se abrieron y un destello de luz brilló. Está bien, controla el casco, aterriza. Aterricemos en la isla de la justicia de inmediato. Angliel ordenó de inmediato. Sí. La ubicación central de la isla de la justicia, la torre de la justicia. En la oficina de Espenham. Todos los CP-9 excepto Califa y su comandante Espendam se reunieron aquí. Trafalgar Rowe fue encadenado a la piedra de la torre del mar y abandonado en un rincón con un hematoma. Espendam, con el pelo corto de color violeta y llamativas ojeras bajo los ojos, se sentó en la silla de su oficina y reprendió al agente del CP-9. Mírate. Los miembros del CP-9, agentes de alto nivel entrenados por el gobierno mundial, te pidieron que atraparas a un pirata, y tú lo hiciste ver así, TSK, Espenham resopló con desdén. Sir Espendam. Este tipo tiene una rara habilidad de fruta quirúrgica, no un pirata común, por favor descúbrelo. Gabra, que no pudo reprimir su ira, no pudo evitar decirle una palabra. Ah, Espendam estaba visiblemente desconcertado por la voz ruidosa de Gabra. Luqui dijo con indiferencia. Gabra, presta atención a tu actitud. Gabra apretó los dientes y no emitió ningún sonido. Luqui tiene razón. Tienes que descubrir cuál es tu posición. ¿Te atreves a gritarme? Soy el comandante directo de tu CP-9. De verdad, Espendam vio que Lucía estaba controlando a Gabra y se volvió arrogante. De nuevo. Tocando su sucio cabello violeta, Espendam tomó un sorbo de agua y dijo. Ya informé los rastros y circunstancias de la organización Moro en la capital del agua reportados por Luqui al almirante Akainu. Falta aproximadamente una hora antes de que el almirante Akainu llegue a la isla de la justicia, y hay cinco tenientes generales, y esta vez definitivamente podrán matar a los miembros de la organización Moro que han provocado repetidamente al gobierno mundial. Después de una pausa, Espendam continuó. ¿Sabes qué decir y qué no decir, verdad? Rafalgar Rowe no tiene nada que ver con las acciones del almirante Akainu esta vez, así que no hay necesidad de informarlo, ¿entendido? Sí, señor. Luqui respondió sin expresión alguna. Muy bien, chicos, bajen. Espendam hizo un gesto con la mano. Luqui y el resto del CP-9 demandaron. Al ver a la multitud del CP-9 irse, Espendam se frotó las manos, miró a Lu y sonrió. Jeje, Rafalgar Lu, se puede considerar que estás cayendo en mis manos. Obedientemente, dale a este jefe la legendaria cirugía de inmortalidad y te dejaré ir, de lo contrario, Lau miró a Espendam con la sombra de su sombrero de felpa moteado y lo ignoró, en lugar de hacer una pregunta irrelevante. ¿Acabas de decir que hay un general de alto rango, cinco tenientes generales que se ocuparán de la organización Moro? ¿Por qué preguntas esto? Espendam miró a Lu con extrañeza y dijo con indiferencia. No importa si te lo dices, de todos modos, eres solo un prisionero, el mundialmente famoso Diablo Negro y su organización Moro ya están terminados. ¡Ey, ey, ey! El almirante Akainu, el más despiadado de los tres generales de división, dio un paso al frente personalmente, así como cinco vicealmirantes del cuartel general de la Armada y soldados navales de élite de quince buques de guerra. Este tipo de alineación, sin mencionar una pequeña organización Moro, incluso si es un gran hombre al nivel de los cuatro emperadores, no puede estar contento. ¡Ja, ja! ¿Qué? Las pupilas de Ludo se encogieron, no esperaba que el cuartel general de la Marina realmente enviara una alineación tan aterradora para lidiar con Molu, incluso si realmente pudiera escapar, ¿seguiría existiendo la organización Molu? Los ojos de Ludo se oscurecieron, sin mencionar que su esperanza de escapar de la Isla de la Justicia era muy escasa. Parece que su plan de utilizar a Moro para lidiar con Doflamingo y vengarlo está condenado al fracaso. ¡Hum! Aunque no sé qué te importa de lo que hace la organización criminal de Molu, pero este jefe no quiere saberlo, solo necesitas realizarle una cirugía inmortal a este jefe para vivir, ¿sabes? Susurró Spendham. ¿Crees que soy un idiota? Una sonrisa burlona tiró de la comisura de la boca de Ludo, como propietario de la fruta quirúrgica, ¿no sabría que una vez que realice una cirugía inmortal a otra persona, yo mismo moriría? Jeje. O tilde entonces ya sabes, Spendham de repente mostró una sonrisa extraña, entonces no te mentiré, solo espera a morir. ¿Crees que este jefe llamará a alguien para arrestarte si no prepara nada? Jeje, el jefe Ben encontró accidentalmente un mago antes, y él puede hipnotizar, no importa si estás de acuerdo o no, cuando llame a este maestro hipnótico, estarás dispuesto a realizarme la legendaria cirugía inmortal. Ja ja ja. Los ojos de Ludo finalmente vacilaron, ¿realmente tenía que detenerse allí? Dentro de la torre de la justicia, que serpentea como un laberinto. Gabra, que acababa de salir de la oficina de Spendham, caminaba con Kaku, uno de los compañeros del CP9. El estómago de Gabra estaba lleno de fuego, se le erizaron los pelos de ira y dijo indignado. ¿Qué mierda señor? Aún no he heredado la posición de su padre. ¿Spendham podría sentarse en esta posición sin su padre? Estoy entonces. Está bien, está bien, esto no se puede evitar, de todos modos, él es de hecho nuestro comandante, detente por un momento. Gabra. Dijo Kaku reconfortantemente. No importa si estás ahí. Gabra señaló su pierna y dijo. Rafalgarro te acaba de cortar una oreja. A la Oc se le han cortado una pierna. Saltó sobre un pie y caminó. Maldita sea, no importa cuánto lo coaccionemos y atraigamos, él no nos ayudará a recogerlo, sabía que su habilidad era muy extraña y no me apresuraría tan rápido. No es que a Luki le hayan cortado un brazo. Kaku dijo. Hemos capturado a Rafalgarro y él no recogerá partes de nuestros enemigos. Pero no te preocupes, hay mucho tiempo, de todos modos, ese tipo está en nuestras manos, y poco a poco estaremos tratando de encontrar una manera en el futuro, así es, Gabra simplemente asintió con la cabeza, cuando de repente se produjo un violento temblor. Era como si toda la isla de la justicia estuviera temblando, y él se puso de pie sobre un pie y cayó al suelo con un centro de gravedad inestable en una postura de comer perros. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Hice. Sonaron sirenas rápidas y gritos caóticos por todas partes eran ruidosos. Por un tiempo, la campana de alarma sonó fuerte. No es. Bueno Kaku se sobresaltó e inmediatamente reaccionó, alguien ha invadido la isla de la justicia. ¿Qué? Gabra se tumbó en el suelo y dijo asombrada, ¿Quién es tan atrevido? Atrévete a invadir el poder judicial creado por el gobierno mundial. No lo sé. No hay tiempo para pensar en eso, vámonos. Regresemos primero a la oficina del jefe Spandam. Levantó a Gabra, que estaba sobre una pierna, y los dos rápidamente corrieron a la oficina hace un momento y... estallido. El polvo del techo se sacudió violentamente, y Spandam agarró una esquina de su escritorio y gritó, ¿Qué diablos está pasando? Suerte. Suerte. Cepillar. La puerta de la oficina se rompió, una sombra oscura pasó y Lucky, el manco, se arrodilló y dijo con respeto y frialdad, Sir Spandam, estoy aquí. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo pudo haber un temblor tan violento de repente? Preguntó Spandam, mirando a la multitud del CP9 que llegaba uno tras otro. No lo sé, pero según la policía, puedo decir que alguien debería haber invadido la isla de la justicia, así que vámonos. Con una boca grande con cremallera, el búho o tono utiliza una extraña cavidad vocal. Invasión de la isla de la justicia. ¿Quién tiene tantas agallas? Preguntó Dam con incredulidad mientras repetía lo que Gabra acababa de decir. Infieme. Señor. Señor Spandam. Oh, no. Un guardia de la marina se apresuró a entrar, entró corriendo y respondió a su, la información vino de la antigua isla y se observó un gran barco con la palabra demonio volando desde el cielo. Algunas personas bajaron del barco y se verificó que eran la legendaria organización Moro. Están asestando un golpe devastador a los guardias de la antigua isla, hasta la ubicación de la torre de la justicia. ¿Qué dices? Demonio, demonio, demonio. Spandam se sentó en su silla asustado. Temblando, dijo. ¿Qué están haciendo aquí? No debería ser así. ¿Podría ser que el almirante Acaínu dirigió a la armada para destruirlos? Eso no está bien. Incluso si se filtra, si esos tipos no corren rápido, ¿qué estarán haciendo para atacar mi isla de la justicia? Lu, que estaba atrapado y descansando a un lado, no pudo evitar abrir los ojos cuando escuchó la noticia. ¿Moru ha venido a la isla de la justicia? Una mirada extraña brilló en sus ojos. Podría ser por el Bruno, con sus dos cabellos con cuernos, señaló a Trafalgar en la esquina. Lu Hansen dice. Hay información de Califa de que un compañero de la organización Moro ha sido infectado con el incurable virus Mipol, y si la capacidad de la fruta quirúrgica puede curar este virus, entonces tiene sentido que Moro esté aquí. Almeja. La boca de Espenam está bien abierta. No esperaba que fuera por esta razón, miró a Ludo sin comprender. ¿Se puede tratar el virus Mipol? Eh. Ludo en la esquina finalmente mostró una sonrisa hasta ahora, mientras sea una célula de virus, puedo dividirla. Caso resuelto. Verdad. Nueve de cada diez veces, la organización Moro vino a atacar la isla judicial porque capturaron Trafal y Haro, CP9 Todos se quedaron sin palabras por un tiempo, su jefe realmente puede causar problemas, incluso la legendaria organización Moro puede ser provocada, ¡qué talento! Espenam estaba cubierto de sudor, su rostro estaba nublado, el sueño de la vida eterna estaba al alcance de la mano y le era imposible renunciar a él. Con varios planes en mente, el rostro enfundado de Espenam mostró una expresión distorsionada, agitó la mano y ordenó, Ustedes envíenme todas las tropas y arrastren a la organización Moro por un tiempo. Vienen el general Acaíno y los cinco tenientes generales, mientras vengan los generales, la organización Mora puede ser aniquilada con un chasquido de dedo. Sacó tres frutas del diablo del cajón y dijo, estas son algunas frutas del diablo solicitadas arriba, cómelas, aumente tu fuerza, adelante. Mientras retengas a la organización Mora y esperes a que el general Acaíno venga, rodee y extermine a este grupo, será un gran logro. El CP9 miró las tres frutas del diablo de formas extrañas sobre la mesa y se miraron entre sí. No es imposible si es solo una lata, después de todo, son agentes de alto nivel que han sido capacitados profesionalmente por el gobierno mundial, y mucho menos ganar, no debería ser un problema arrastrar a algunas personas de la organización Moro. Como dijo Spandam, una vez que el almirante Acaíno y los demás lleguen y acaben por completo con la organización Mora, tendrán un gran crédito, Lucy tomó la iniciativa y estuvo de acuerdo. Sí, jefe Spandam. Vamos a frenar la acción de la organización Moro, comuníquese con el almirante Acaíno lo antes posible, Gabra, Cacu y Nairo comen la fruta del diablo, vamos. Isla Judicial, a la puerta de la antigua isla. Anili puso el bote y a Robín, que estaba descansando adentro, en el espacio Camuí, y llegó a la entrada principal con Anilu y Bartolomeo. Jefe, ¿cómo entramos? Anilu escaneó toda la isla y dijo, hay un total de 5.433 soldados, entre los cuales hay algunos tipos en el edificio más interno que están más allá de la gente común, y hay una existencia particularmente débil, presumiblemente CP9 y Trafalgarro. ¿Cómo entras? Angliel resopló con frialdad. Por supuesto que entró directamente. Vamos. Barra baja auge. Después de un fuerte golpe, Angli retiró lentamente su puño derecho, miró con indiferencia a la puerta que se derrumbó frente a él y irrumpió directamente con Anilu y los dos. Los soldados de la isla de la justicia se han dado cuenta de los intrusos. Entonces gritaron, atención. Un enemigo ha invadido. Ataque. Ataque. Fuego. Dididi. Junto con la puerta rota de la antigua isla, sonaron al mismo tiempo innumerables ruidos y sirenas. Anilu miró a los soldados de la isla de la justicia que corrían frente a él y se rió ferozmente, y la luz eléctrica en su mano derecha surgió y emitió una luz deslumbrante. Un grupo de tipos buscando la muerte. Veinte millones de voltios, arco, entrelazados. Cicici. El rayo azul se convirtió en un arco curvo y se extendió desde la mano de Anilu, primero cayendo sobre el soldado que corrió hacia ellos a gran velocidad, y luego el soldado convulsionó por todas partes, y el rayo era como una infección de virus, y los soldados a su alrededor fueron golpeados por los filamentos de arco dispersos uno por uno. A. H. H. Cientos de soldados a su alrededor fueron chamuscados por la electricidad, soltaron gritos y cayeron al suelo como bloques de construcción. Oh. Anilu, eres un buen movimiento nuevo. Los ojos de Anglie se congelaron y el caleidoscopio de pétalos color sangre en su ojo izquierdo y la hoz en su ojo derecho emergieron lentamente en las cuencas de sus ojos. Entonces te mostraré mis nuevos movimientos. Perciba con atención las dos fuerzas malignas atrincheradas en las pupilas izquierda y derecha, y luego, fundelas a la fuerza. Susano. Una energía poderosa y maligna surgió repentinamente del cuerpo de Anglie, y un esqueleto gigante de medio cuerpo con púrpura a la izquierda y cían a la derecha envolvió su cuerpo. ¿A qué pasa? ¿Qué cosa tan aterradora? Los huesos de gigantes. Los soldados de la Isla de la Justicia, que vieron a Susano en su primera forma por primera vez, quedaron impactados. No te detengas. Somos una armada justa. Fuego. Esta cosa extraña tiene un objetivo tan grande, y resulta que es un objetivo. Vamos. Un comandante soldado vio que la moral estaba decayendo y que la gente tenía miedo de lo desconocido, así que gritó. Señor tiene razón. Aplastelo. Los soldados de la Isla de la Justicia estabilizaron un poco su moral, sacaron cañones y mosquetes y atacaron a los gigantes esqueléticos que conducían a Anglie. Bang. Clic. Inumerables balas y fuego de artillería se descargaron sobre el cuerpo de Anglie como un maremoto. Anglie él usó su mente para controlar a Susanoo en la forma de un esqueleto, pero con un movimiento de su mano izquierda, el humo de las balas a su alrededor se disipó de repente. Indemne, envuelta en la protección de Susanoo, Anglie miró a sus atacantes con una mirada burlancia. ¿Me estás haciendo cosquillas? Auge. Bajo el control de Anglie, los soldados en el lado derecho del esqueleto de Susanoo lo abofetearon. Un gran trozo de muerte fue abofeteado, como una mosca, y mientras lo aplastaba, entró y nadie pudo detenerlo. Jaja. Jefe, no podemos mostrar debilidad. 50 millones de Voltrefrón. Anilu miró el flujo constante de soldados a su alrededor, dejando que sus balas pasarán sin vigilancia a través de su cuerpo elementalizado, y luego golpeó dos veces el tambor trasero con el palo dorado que tenía en la mano. Sacó un enorme brontosaurio y rugió en el aire mientras serpenteaba entre los soldados. Anilu Senpai tiene razón. Tampoco puedo perder la cara con Moro. Mírame, la barrera se abalanza. Los dedos de Bartolomeo se superpusieron y la barrera translúcida que lo había estado protegiendo cambió a la forma de una enorme cabeza de toro, como una excavadora, ahuyentando a los soldados de la Isla de la Justicia frente a él. Monstruo. A estos tipos son monstruos, al ver a sus compañeros morir aplastados como hormigas, finalmente un soldado no pudo soportarlo más y se arrodilló en el suelo con expresión asustada, obviamente al borde del colapso. Intruso. Con nuestros hermanos gigantes aquí, no querrás ir más lejos. En ese momento, llegó una voz ensordecedora. El suelo temblaba y los tres no pudieron evitar ralentizar los movimientos de sus manos, y dos enormes sombras negras bloquearon la luz del sol sobre ellos. Son los hermanos gigantes Soimo y Casie. ¡Oh, oh! ¡Mátalos! Los soldados de la Isla de la Justicia aplaudieron cuando vieron a los guardias gigantes en la segunda puerta que habían acudido en su ayuda. Intruso. Esta es la segunda puerta de la antigua isla, y dentro está la isla principal. Nunca te dejaremos ir más lejos. La gigante casi ataca a Anglie con un gran hacha. Estallido. Con una ráfaga de viento, Anglie controló la mano derecha de Susan en Huesqueletón para atrapar el hacha gigante de Casie de manera constante. Son los dos hermanos gigantes que son engañados por el gobierno mundial y custodian la puerta. Ángel los miró a los dos y el recuerdo de estos dos tipos le vino a la mente y aunque eres muy lamentable, los ojos color sangre de Anglie giraron ligeramente, y el poder de la pupila se liberó aún más, y el esqueleto gigante púrpura y cían original se arrastraba lentamente con carne y sangre, el gran cuerpo ya no se siente hueco y frágil, sino que se vuelve grueso y poderoso. Pero no tengo tiempo para razonar contigo ahora mismo. Lo siento, Susan o segunda ayer. Susan, que estaba cubierta de carne y sangre controlada por Anglie, sostuvo la mano derecha cían del hacha gigante con una ligera fuerza. Con un clic, el hacha de acero fue aplastada. ¿Qué? Sí. Casi obviamente no esperaba que esto sucediera, todo su cuerpo todavía estaba trabajando hacia abajo, y el hacha gigante se hizo añicos de una vez, dejándolo ingrávido y cayendo hacia adelante. Estallido. El enorme puño de Susan Engu aprovechó la oportunidad para estrellarse contra su cara, y la gigante Casie fue repentinamente arrojada al suelo por el aterrador impacto. Casie. Oímo, que estaba a un lado, también vio la situación aquí y gritó enojado como si se apresurara. Oye. Extrañas criaturas grandes, tu oponente es un dios. ¿Qué estás mirando a tu alrededor? 50 millones de voltios, la sanción de dios. Estallido. Anilu lo agitó con una mano. Una enorme columna de trueno se estrelló instantáneamente contra la cabeza del gigante Oímo. Ah, sigue adelante. Angliel controló al Flesh Susano para abrir violentamente la última puerta de la isla frontal, barriendo una gran área de enemigos que seguían corriendo hacia él, y continuaron corriendo hacia adelante a pesar de ello. Correr. Con su mano derecha, Anilu hizo girar el palo dorado en el aire, abofeteó a los dos soldados que lo rodeaban y entró corriendo con una risa salvaje. Malditos sean los tipos que se interponen en el camino de la curación del senpai de Robin. El rostro de Bartolomeo mostraba una expresión asesina, sus brazos habían estado envueltos en una barrera en algún momento, y la punta de su puño también se había transformado en una barrera en forma de púa, apuñalando a los soldados de la isla de la justicia frente a él hasta el final para perseguirlos. Después de los dos. Ese es el final, muchachos de la organización Moro, nosotros en CP9 no les permitiremos ir más lejos, los tres empujaron violentamente hasta el final, y después de pasar por un palacio de justicia vacío, en la ubicación de la Inquisición al final de la isla. Varios agentes vestidos con trajes negros les bloquearon el paso. ¿Eres CP9? En la estrecha Inquisición, Ann buscó un acceso más rápido, reclamó el enorme Susano y, cuando se detuvo, miró a los agentes que bloqueaban su camino con ojos extraños. ¿Cuándo le gustó al gobierno mundial reclutar a discapacitados como espías? Hay varios CP9 frente a él, uno tiene una pierna rota, otro tiene una mano rota, a uno le falta una oreja, y lo más extraño es que hay un hermano mayor que solo tiene media cara, amigo, ¿estás seguro de que no estás aquí para ser gracioso? Los miembros del CP9 se pusieron negros y lucharon contra Trafalgar Rowe debido a sus extrañas habilidades, lo cual era una vergüenza para sus vidas, y estarían de humor para responder esa pregunta. Rob Lucy dijo con frialdad, el líder de Moro, el Diablo Negro, sé que eres un miembro que quiere rescatar a Trafalgar Rowe para curarte, pero no te engañes. Nosotros, CP9, te detendremos hasta que el almirante Akai llega y te destruye de un solo golpe. ¿Akainu? Angli dijo lentamente, resulta que hay alguien arriba que va a rodear y reprimir nuestra organización en su llamada secreta, y es ese tipo de Akainu. Jeje. ¿Cómo lo sabes? Lucky frunció el ceño y luego reaccionó de inmediato. ¿Qué le hiciste a Califa? ¿Quieres saber? No te preocupes, te enviaré para que la acompañes de inmediato. Aunque Califa no estaba muerto y todavía estaba atado en el espacio divino del ángulo, todavía sonreía fríamente en la superficie. En cualquier caso, no intentes pasarnos fácilmente, diablo negro. Cuando llegue a Kainu Day, ustedes criminales morirán. Gabra, la Gabra de una sola pierna que se había transformado en hombre lobo, dijo enojada. Siempre ha estado enamorado de Califa, y cuando escuchó la noticia de que Califa podría encontrarse con algo inesperado, naturalmente se puso furioso. En realidad, Angliel se lamió los labios como si estuviera mirando un montón de deliciosos manjares y entrecerró los ojos. ¡Qué pequeña comida tan segura! Anilu, ve tú primero, ve y salva a Trafalgarro. CP9 está todo aquí, presumiblemente sólo hay un espandán desperdiciado allí, me desharé de ellos de inmediato y luego los seguiré. Volvió la cabeza y descaradamente instruyó a Anilu. Vale jefe. Anilu aceptó con gusto la orden y todo su cuerpo brilló con un relámpago. No lo pienses. Color armado dominante. Aceitado, pistolas con los dedos, pies de LAN. Las pupilas de CP9 se encogieron y todos salieron para detener las acciones de Anilu. Como personal espía exclusivo del gobierno mundial, naturalmente han aprendido a lidiar con el color armado que domina el departamento natural, aunque no son competentes, pero son suficientes para luchar contra la entidad elemental. Todavía tienes a alguien más frente a mí. Una voz con un impulso dominante sin fin sonó en el aire. CP9 Los movimientos de alguien estaban pausados, como si una enorme montaña los presionara contra su espalda, el sudor seguía saliendo de su frente y no podían moverse, solo podían ver a Anilu desaparecer frente a ellos. ¿Qué diablos es esto? El hombre lobo Gabra preguntó con dificultad. Este debería ser el señor supremo legendario de millones de personas. Es digno de ser el líder de Moro, y en realidad tiene el espíritu dominante del señor supremo. Vamos. Otomo Nobu explicó vamos. Nuestra voluntad será aplastada cuando le permita liberar al señor supremo indiscriminadamente, y entonces ni siquiera tendremos la oportunidad de hacer un movimiento. Luqui con decisión sacó una pequeña espina y se la puso en el cuerpo, usando dolor para resistir la invasión de una parte del color del señor supremo. El animal de cuerpo entero es un gato y una fruta de gato, y ataca Angliel con todas sus fuerzas. Corta, no vales para nada el disparo del predecesor de Angliel, déjame ir, barrera, Bartolomeo cruzó los dedos, solo quería activar su habilidad para bloquear a Luqui, pero no esperaba ser detenido por Anglie. Déjame hacerlo yo mismo. El negro que surgía detrás de Anglie se hinchó y las comisuras de su boca se curvaron, es demasiado de mala educación para mí a sus ojos, este grupo de CP9 es simplemente un paquete de regalo móvil. Dos de los siete miembros ya han revelado la habilidad de las frutas del diablo, presumiblemente ya han comido algunas de las frutas del diablo en el libro original, en este caso, la cantidad de sorteos enviados a la puerta, no estés en vano. Quizás puedas dibujar una mejor habilidad para curar a Robin. Rasomón, murmuró Anglie en voz baja. Con mandíbula cepillar. Varias bestias negras se convirtieron instantáneamente en innumerables líneas onduladas y apuñalaron a todos los miembros del CP9. Cuando Lucky vio el ataque de las afiladas espinas de tono negro, la campana de alarma sonó en su corazón. Inconscientemente esquivó el pasado, y el resto de la gente del CP9 también usó sus habilidades para esquivar la espina negra. Sólo el león macho, que tenía mucha confianza en el cultivo de una de sus seis formas, Irón Block, dijo en un tono extraño. Oye, oye, Irón Block. No puedo morir de arrepentimiento. Ja ja, antes de que pudiera terminar de hablar, escuchó un bufido y el lendrino se hundió en su cuerpo con facilidad. Como, pof, el león macho miró con asombro la espina negra que se había insertado en su abdomen, y la sangre brotó de las comisuras de su boca. Los días de semana, el león macho toma su cuchillo favorito para cortarse el abdomen y luego lo bloquea con un bloque de hierro, y es gracioso decir que no puede morir, nunca pensó que el ataque de espina negra aparentemente ordinario penetraría su bloque de hierro más fuerte tan fácilmente, llevar. El resto del CP9 gritó. Hacer click. Tan pronto como la mente de Angle se movió, la espina negra que atravesó el cuerpo del león se transformó instantáneamente en la hoja más afilada, tirando de abajo hacia arriba. Corta todo su cuerpo por la mitad desde el vientre hasta la cabeza. El cielo estaba lleno de sangre y lluvia. Pobre niño, dijo Angliel con una sonrisa en los labios, creo que no es bueno. Cree en el hierro, no has oído hablar de que el hierro mata gente. No sé cuántas personas fuertes han muerto bajo el hierro de la confianza en sí mismos. Maldición. Pies de Arashi. Circunferencia. Al ver que su compañero estaba muerto, Kaku cambió su forma de jirafa y realizó la técnica de extensión de Arashi al revés. Bloque de hierro, caza del lobo, mano desde todas las direcciones. El hombre lobo Gabra también aprovechó la oportunidad para usar su propio truco. Extiende tus aciladas garras y agarra a Angle. La bestia es estricta y misteriosa, y el buro pelea. Disparo de pistola de aire. Las burbujas hechizan a Arashi Koto. Durante un tiempo, todos utilizaron sus seis misterios más competentes para asediar a Angle. Incluso Luquí, a quien solo le quedaba una mano, reunió la energía vital de todo su cuerpo y usó su truco de retorno de vida. La rueda más grande, 6, Rey, arma. 1, 2, 3, 4, Angle miró fijamente a todos los que lo atacaban con ojos profundos y dijo algo que era incomprensible. Entiendo. Al mirar a Angle, que parecía estúpido por el ataque repentino de todos y no tuvo tiempo de esquivarlo, todos se llenaron de alegría. Tómalo, tu sacrificio vale la pena, y cuando matemos al diablo negro y reportemos el crédito, uno te dará un honor póstumo. No esperaba que hubiera un total de cinco frutas del diablo, es realmente una cosecha rica. Angle de repente sonrió y miró a todos con amabilidad. Está bien, cuéntalo bien, puedes irte y morir. Rasomón Sakura. Reírse de. Inumerables bestias negras salieron del cuerpo de Angle en un instante, bloqueando todo el espacio que podía esquivarse, como un mar de flores, destruyendo a todos los miembros del CP9. Después de un momento de oscurecer su visión, Bartolomeo miró hacia adelante. Garrapata. El único sonido en el espacio silencioso era el de la sangre goteando y los cadáveres de personas del CP9 colgando en el aire a través de innumerables púas. Como Shuraella, Rasomón. Goyum. Bartolomeo tragó saliva. Al oler el olor espeso y acre de la sangre que se volatiliza constantemente en el aire, incluso él, el alguna vez bien informado jefe del inframundo, no pudo evitar hacer estallar sus pelos. Parece que todas las organizaciones de espionaje exclusivas del gobierno mundial que no sean débiles han sido eliminadas en un instante, aunque ya es muy consciente de la fuerza de Anglie, cada disparo que realiza puede refrescar la cognición de Bartolomeo. ¿Qué pasa? Butler. Mientras absorbía la energía de las cinco habilidades de la fruta del diablo muertas, Anglie le preguntó a Bartolomeo, quien estaba aturdido a un lado. Oye jajaja, no es nada, solo creo que este truco del predecesor de Anglie él es demasiado poderoso, y es muy hermoso. ¿Cómo? Es como una flor de cerezo floreciendo. Bartolomeo se rascó la cabeza y pensó durante mucho tiempo, finalmente llegando arriba con un adjetivo adecuado. Tienes razón. Anglie sonrió levemente, este truco se llama el otro lado de Sakura. Significa las flores de cerezo que florecen al otro lado de la primavera amarilla para el enemigo, es una lástima que la habilidad de este tipo sea, después de que Anglie terminó de absorber la energía de la fruta del diablo, retrajo a Rasomón con un cepillo y los cuerpos de CP9 cayeron al suelo uno tras otro. Miró el cadáver de Bruno con lástima. ¿Hay algo especial en sus habilidades? Bartolomeo preguntó con un poco de curiosidad. Este tipo tiene la capacidad de comer el fruto del sistema sobrehumano, puede abrir la puerta en cualquier lugar, e incluso abrirla en el aire, cruzando el espacio, es una habilidad muy especial, y si se desarrolla, también es una habilidad poderosa, es una lástima que el usuario sea demasiado vegetal. Anglie explicó. Abre la puerta en cualquier lugar, eso es, preguntó Bartolomeo, con la boca bien abierta, un poco incrédulo. Tienes razón, resulta que él es una de las personas que puede contenerte, ahora sabes lo importante que es cultivar las artes físicas y dominantes, ¿verdad? Ángel le dio una mirada divertida, incluso si Robín había atravesado sus defensas, era la única vez que había estado fuera de las filas, y Bartolomeo nunca se había encontrado con un ataque que pudiera atravesar sus defensas. Incluso las secuelas de la destrucción del gran duelo entre Aukeye y Angliel no tuvieron el más mínimo efecto en la barrera de Bartolomeo, lo que naturalmente lo hizo sentir un poco vago nuevamente. Ahora de repente se encontró con una existencia que podría restringir su habilidad, o un enemigo, presumiblemente tendría una pequeña sensación de crisis. Torre de la Justicia. Oficina de Spaddam. Spendan lo rodeaba con ansiedad, con las manos a la espalda, la frente empapada de un fino sudor y un aspecto extremadamente irritable. Indieme. Capitán Spendan, las últimas noticias de inteligencia provienen del campo de batalla, uno de los guardias entró rápidamente. Habla rápido. Spendan se apresuró. ¿Cómo está la orden Moro? ¿Está bloqueado? No, no. Señor, los rostros de los guardias temen que hayan sido violados, y los adultos del último puesto de control nueve en la isla han ido a detenerlos, y se estima que lo harán. No podré detenerme por mucho tiempo, esa no es en absoluto una fuerza con la que la humanidad pueda aliviar, se estremeció al pensar en el gigante esquelético azul púrpura en su mente. Desperdicio. Es todo un montón de basura. ¿Quién te preguntó qué piensas? Spendan disfrazó su miedo con ira y abofeteó las mejillas hinchadas del guardia. Apretó los dientes y dijo, CP9 es una organización especial de espías creada especialmente por el gobierno mundial, y su líder, Rob Luxy, es un genio que sólo saldrá a la luz dentro de 800 años. Además, la fruta del diablo que le di, sólo está retrasando el tiempo, ¿cómo no va a funcionar? Jejejeje, se escuchó una risa desde la esquina. ¿Qué te ríes? Spendan miró ferozmente al debilitado Lau. Jefe CP9, dijo Hugo sarcásticamente, no te consueles, ¿crees que es tan fácil tratar con la organización moro como conmigo? Capaz de matar los siete mares marciales del rey, se le ofreció una recompensa altísima de mil millones, y recientemente se rumoreaba que salió personalmente el diablo negro que empató con el espadachín número uno del mundo, Aukye. Es sólo CP9, me temo que no hay lugar para enterrarte. Silbido. Spendan desenvainó la espada de elefante que había usado para defensa propia, apuntó a Ludo con la espada que se había comido la fruta del elefante elefante de origen animal y gritó, Rafalgarrowe. Eres sólo un prisionero. ¿Cómo te atreves a ser tan arrogante? Lo creas o no, te voy a matar ahora mismo. ¿En serio? ¿Cómo no creo que te atrevas a tocar ni un solo pelo de su cabello? De repente, una voz masculina fría y arrogante sonó detrás de él. Ah, Ludo vio a la persona que vino y sonrió levemente. Spendan puso rígida la cabeza y miró al hombre alto con los glóbulos de las orejas hasta el pecho y una vara dorada en la oficina, su feo rostro temblando. ¿Tú, ¿tú, quién eres? Señor, él, él es uno de los miembros de la organización Moro, y el Thor Anilu que ha ofrecido una recompensa de trescientos millones de bailei. Dijo el guardia con cara temblorosa y cara triste. ¿Qué? Spendan retrocedió unos pasos en estado de shock, inconscientemente levantó la espada de elefante que tenía en la mano, apuntó a Anilu y dijo, eres miembro de Moro. ¿Cómo puede ser? ¿Qué pasa con Lucky? Este dios es uno de los tres cuadros principales de la organización Mora, eres el jefe aquí. ¡Qué débil! Desperdicia 1. Anilu hizo un puchero. Luffy. Estás hablando de algunas personas discapacitadas que me impidieron ir, ¿verdad? Mi jefe está jugando con ellos, supongo que ahora me iré al infierno, ¿eres Trafalgar Rowe? Después de que Anilu terminó de hablar, no le prestó atención a Spendan, sino que giró la cabeza para mirar a Lu, que estaba atado por las cadenas de la torre marina. Así es. Lu asintió levemente. ¿Puedes curar el virus mi pol? Anilu preguntó con entusiasmo que tenía que obtener una respuesta precisa. Ningún problema. Lu estuvo a la altura de sus expectativas y dijo con confianza. Bajo mi capacidad, todas las células virales y las infecciones traumáticas son sólo problemas menores. Sin embargo, creo que deberíamos hablar en un lugar diferente, el almirante Acaíno y cinco tenientes generales del cuartel general, y una gran cantidad de soldados navales vendrán pronto. Ayúdame a desatar las cadenas de Ailou Stone y escapemos juntos. ¿General? ¿Y cinco tenientes generales en el cuartel general? Anilu también se dio cuenta de la gravedad del asunto. Originalmente pensó que el general en boca de Lurki, sólo vino un almirante Acaíno, pero no esperaba que hubiera cinco vicealmirantes. Y una gran cantidad de soldados navales. Si es sólo un almirante naval, no es un gran problema, después de todo, Anglie no ha derrotado a ningún general. Pero con la incorporación de cinco tenientes generales, es diferente, después de venir a Kinga y durante tanto tiempo, también comprende las fuerzas en el mar. Los vicealmirantes del cuartel general de la armada no son todos roles simples, y algunos de ellos pueden estar vinculados con los cuadros de los cuatro emperadores. Debes saber que era ligeramente inferior a Ace, el capitán del cuadro de los piratas de Barba Blanca, aunque hay una razón por la que no puedo armar el color y ser dominante, también puede probar que el vicealmirante del cuartel general de la armada es fuerte, y ahora voy a tratar a Robin, parece que hay que avisar al jefe lo antes posible para que se vaya a primero y Anilu prestó atención mentalmente.